¡Hola! ¡Ay, que se me cae el balón! Qué equipada has venido hoy con el balón y todo, ¿eh? ¿Has visto? Con el balón y con los calcetines igual que Mike Kuchi. Bueno, es que tenemos... Ah, bueno, diferentes en cuanto a tonalidad. Ah, la combinación es diferente. Mismo modelo, diferente de tonalidad. Yo no sé Nueva Zelanda otra vez, los de ovejitas. Bueno, esta de Nueva Zelanda también. Esta también la pillé en Nueva Zelanda. Menos mal que no nos compramos. A la vez, además, a la vez. Menos mal que no nos compramos la misma y hemos coincidido hoy, ¿te imaginas? Vestidas iguales. No ha sido adreve, o sea, ha sido casual. ¡Qué triste, tío! No hagas eso aquí, ya sabes que el balón... Se lo he hecho dos veces. Lo controlo bastante mal. Se lo he hecho dos veces, fuera de cámara y las dos veces he asustado, o sea que... Tercer programa en Youtube y con esta señora que el otro día nos abandonó. Sí, ya falté. Primero hace falta y espero que sea la única. No, y además les voy a contar una cosa, porque es muy feo, es muy feo. No, lo voy a contar. Sí, lo voy a contar. En cuanto he tenido un segundo de protagonismo, lo voy a contar. A ver si me rotule. A ver si me rotulan. Ahí está. Sandra Riquelme, porque sabéis, estábamos hablando... Estábamos hablando de el programa del otro día y voy yo y digo, el momentazo de Maika con que le gustaba limpiar el váter. Y dice Andrea. Y digo, ¿pero tú lo sabes? Y dice... No. O sea, Andrea. No ves ni tus propios programas. No he podido verlo todavía, pero lo voy a ver. Lo tengo que ver. Lo propongo. Espérate que te rotulen. Porque me lo he visto a trocitos, pero porque no he tenido tiempo, porque estuve de vacaciones, que es que merecidas vacaciones después del mundial. Ahora tengo algún día que otro suelto. Y no me lo he visto, pero me lo tengo que ver. Vale. ¿Y tú qué nos cuentas? Yo nada. Que tenemos un nuevo programa. ¿Qué tal el fin de semana? Es que he mirado bien. Trabajando. Trabajando aquí. Levantando el país. Tú has estado de despedida de soltera, eh. Eso no lo cuenta, eh. Muy divertida, la verdad, que aparecimos en... Da igual, mejor no. La verdad es que a mí ya se cajona. Al principio el programa... Ya luego, cuando nos soltemos más. Cuando Maika cuente la primera, pues ya voy yo detrás. Hoy he prometido... O sea, he prometido... A ver qué me rotulé. Aquí abajo. Hoy prometo no contar ningún... El pilotito. El pilotito, Maika. O sea... Los programas que llevemos da exactamente igual. No, pero escucha. La tía se está mirando ahí cuando ve que... Mira, mira allí ahora. Es que me ha liado. Ahora sí. Me están liando. Pero bueno, ahora ya... Aquí prometo no ser tan sincera. Ya lo dije. No te va a salir. Es que tú eres así. Es que... Que sepas que a la gente le encanta. Hay mucha gente... Sí, claro. Pero es que luego llego a mi casa. Este programa que dice, Maika es una personaje, me encanta. Es que eres tía, tu esencia es esa y la tienes que mantener. Yo luego llego a mi casa y llego y le digo a Mario. Mario, hoy he contado esto. Y me dice, ¿para qué cuentas eso? Y yo no lo sé. Es que además le sale con toda la naturalidad. Sí, sí, total. Total. Bueno, tercer protagonista. Y además estoy viendo las uñas de Andrea. Ah, es verdad. Porque son uñas de nuestra protagonista. Bueno, podrían ser perfectamente de Rosita Market. Rosa Market. Que le vamos a preguntar a ver si es Rosita o Rosa. ¿Estás contenta? ¿Pedazo protagonista de hoy? Hombre, tu corazón es Betico. Hombre, por supuesto que estoy contenta. Oye, estoy en mi salsa. Vaya. Además, se lo he dicho a Andrea. Una gran prota. Mola. Que justo nos faltaba también, entre otros equipos, el Betis. Es verdad. Y ya vamos también a por él. Mola ir llenando esto con todos los equipos que haya en la Liga F. O sea, ojalá 16 equipos distintos esta temporada. Bueno, tenemos que ir fuera. Quiero ser como. Que nos pedís muchas protagonistas. Manda guiño. Guiño, guiño a todos los clubes de la Liga F. Ojalá todos los clubes. Todos. Nos den protagonistas este año. Quiero ser como. Si somos buenísimas. Si aquí no apretamos a nadie. Pasan cartulares. Aquí lo que queremos es pasarlo bien. Que sí. O sea, de verdad, por favor. Ya está bien. Arroba jefes de prensa. Ya está bien. Arroba comunicación. Ya está. Además, que la editorial de hoy va de Liga F. Sí. Va de Liga F. Vamos de ahí. Porque hoy tenemos que hablar de... Aquí está la cámara. De las árbitras. Y del nivel arbitral. Ponemos un poquito en contexto para quien no lo sepa. Pero este fin de semana ha habido polémica arbitral. Concretamente en tres partidos, si no me equivoco. Sí. O sea, polémica, polémica en tres. Y es algo habitual. O sea, quiero decir que al final todas las jornadas suele haber cierta polémica. Esta jornada más acentuada. Eso es. Bueno, ha habido en el partido del Atlético de Madrid. En el partido del Real Madrid contra el Villarreal. Y en el partido del Madrid Club de Fútbol Feminino contra el Granada. No, sí, el Granada. Sí. Contra el Granada. Eso es, sí. En esos tres partidos. Y sobre todo, yo creo que lo que ha prendido la mecha, por decirlo de algún modo, es que varias jugadoras, entre ellas Virginia, Arimingueza, Lola Gallardo, han salido a tuitear diciendo que no les parecía correcto. O por lo menos, más que correcto, adaptado. Bueno, claro, básicamente es que las jugadoras, y yo creo que ya también un poco todo el entorno, todos los profesionales que envuelven a la Liga F y al fútbol femenino, parece que ha saltado ahora a primera línea la necesidad del VAR. Pero es que yo creo que hay algo más importante que el VAR, que es el nivel de las árbitras. Por supuesto, nosotras, y yo creo que todo el mundo, respetamos a todos los profesionales, pero creemos que en una liga profesional como es esta, que es el segundo año de la Liga Profesional de la Liga F, creo que debe estar adecuado el nivel arbitral al nivel futbolístico. Se ha quedado atrancada ahí. Cosa que de momento no está. Y ojo, porque evidentemente el VAR ayudaría en algunas decisiones, pero no en todas, quiero decir, al final, por ejemplo, la salación del Real Madrid-Villarreal, eso no lo puede revisar el VAR. Pero ahí yo tengo dudas, porque al haber acabado en gol, es como el otro día, la de Joao Félix con el Barça. Totalmente, pero por ejemplo, el penalti del Madrid-Club de fútbol femenino con el Granada, que pita penalti la árbitra, yo creo que ahí no puede entrar si hay decisión de la árbitra. Pero por ejemplo, donde puede entrar también en el penalti que falló Alexia en la anterior jornada y que la portera estaba adelantada. Yo creo que el VAR puede ayudar perfectamente en muchas acciones y en muchas decisiones, que hay veces que el ojo humano, evidentemente, puede errar, como podemos tener errores todos. Pero, más allá de que el VAR pueda ayudar o no, sí que es verdad que, además, justo Sandra ha sacado un artículo en relevo contando un poco también el trasfondo de todo esto. Bueno, trasfondo, en plan de dónde venimos en el tema de arbitraje. Y al final, yo creo que también, pues, bueno, cuéntalo tú en resumen así por encima. Sí, porque tú eres la que vas a dar más, para no meterme en jaleos. No, no, vamos, es lo que estabas contando maravillosamente. Que al final todos hablamos de, vale, el nivel arbitral, el VAR y tal, y como han dicho ellas, yo creo que hay situaciones mucho más inmediatas antes del VAR, que recuerdo, no lo hay, juraría que no lo hay en ninguna liga europea doméstica. Yo creo que no. Bueno, de hecho, en la Premier Femenina también hay jaleos todas las jornadas. Claro, eso, y en la Champions, y ya no, a partir de la ronda, bueno, este año ya lo había en fase de grupos, ya no me acuerdo. Uf, ya no me acuerdo yo tampoco. Que en el VAR, en la Champions, yo creo, yo creo que era fase final, es la partida de cuartos. Que hay problemas más inmediatos que el VAR desde nuestro punto de vista, y uno de ellos, creemos, sobre todo intentando como un poco explicar todo esto, pues no sé si todos los que nos veis lo conoceréis o no, pero en la 17-18, desde la federación, se implantó, vamos, se creó un proyecto que tenía como objetivo que todas las mujeres, que todas las árbitras de la Liga F, de la primera división femenina por aquel entonces, fuesen mujeres. Entonces, se hizo una selección de las mejores, se pasaron unas pruebas y de 46 que fueron, eligieron a 20. Y esas 20 fueron las que inauguraron la primera jornada de la primera división femenina de la 17-18, por primera vez todos los partidos arbitrados por mujeres. ¿Qué pasa? Aquí hay dos problemas. Por un lado, genial, porque esa norma fue súper bien acogida y todo maravilloso, porque al final... Y le abría las puertas a las mujeres en el arbitraje. Justo, se le daba una visibilidad y un tal perfecto, y además, derivada de esa norma, se cambiaron las pruebas, porque antes las pruebas, las mujeres y los hombres tenían que pasar las mismas pruebas para ser árbitros. Cosa que no era lógico, porque al final nuestra fisionomía, nuestra anatomía es diferente. Entonces, eso se cambió, que muy bien, pero también lo que pasó, pues es que ahora, para que os hagáis una idea, menos del 7% de los árbitros en España son mujeres. Entonces, claro, ¿qué pasa? Uy, se me está cayendo esto. Aquí cuando me estaba poniendo tan... Con lo bien que me estaba quedando, por favor. No, pero el caso, ¿qué pasa? Que al final tú, cuando tienes que elegir la terna arbitral para la Liga F, solo puedes elegirla de un 7%, y dentro de ese 7%, la árbitra que mayor nivel tiene es Marta Huerta, si no me equivoco, que es internacional, ha estado en el Mundial, árbitra habitualmente en primera ref, que es el equivalente a tercera división, y luego es árbitra asistente en primera división. Pero, ¿qué pasa? Que al final tú tienes que elegir de ese 7%, ya estás limitada por el 7%, estás limitada por la limitación de género que la misma competición se autoimpone. Claro. Entonces, claro, es súper complicado, y yo creo que lo que hace es precipitar que colegiadas que todavía no tienen ese nivel ni esa experiencia tengan que verse en escenarios de primerísimo nivel cuando no están preparadas. Es que todo se resume en meritocracia, ¿no? Que evidentemente, lo que ha dicho Sandra, hay que subrayar lo que está muy bien, que se le abra las puertas a las mujeres en un ámbito que durante la historia no ha sido suyo, o principalmente suyo, pero es verdad que tenemos que tener siempre en cuenta que la liga femenina ahora mismo es una liga profesional, por lo tanto, tiene que tener a los mejores profesionales. Si estos profesionales son mujeres, pero también hay hombres dentro de esos mejores, calificados como mejores, creemos que deberían estar en esta liga. O sea, no que porque se delimite o que se limite a que sea solo mujeres, el propio producto se debilite, que creo que es lo que está sucediendo en estos momentos. Esto es igual, y de hecho antes lo hemos hablado, es como si ahora de repente dijesen que... O sea, como si tienen que ser todas las entrenadoras mujeres en la primera división en la Liga F. O sea, yo creo que al final tienen que ser lo que dice Andrea. O sea, al final, si tenemos una liga profesional y queremos seguir creciendo con el mejor nivel, pues da igual que sea hombres o mujeres, en el caso del arbitraje o de las entrenadoras o de la dirección deportiva, o sea, al final, o del fisio, al final tienen que ser el mejor, sea hombre o mujer. Aquí pasa como cuando, por ejemplo, pasó y saco el tema por encima, pero creo que el ejemplo es bastante indicado para esto, que al final en la selección femenina se va a Jorge Vilda y se pone a Monsetomé y parece que por ser mujer ya se cumple con el reclamo que pedían las jugadoras cuando en realidad ya lo que están pidiendo es al mejor entrenador o entrenadora que pueda entrenar al campeón, al equipo campeón del mundo. Es decir, que aquí al final siempre me parece igual, o sea, más machista que tengamos que ser las mujeres cumplir una cuota cuando en realidad debería ser por meritogracia y yo creo que además hace un flaco favor que se elija a una mujer por ser mujer y no por estar preparada para algo, ¿sabes? Eso es, es que al final las árbitras yo no sé cuánto o no de cómodas estarán con esta situación porque al final las críticas se han elevado de una forma heavy, pero no sé qué iba a decir. Y además, en ese sentido, tía, te imagínate y también pienso en ellas de que al final, en el caso de la primera división masculina, que también hay una exposición mediática muy heavy, pero ellos tienen sueldos muy altos en primera división masculina. O sea, yo también me pongo en la situación de ellas. Al tema de los sueldos. No, no, digo, pero dentro de los sueldos que evidentemente hay árbitras que cobran más que jugadoras, pero no dejan de ser sueldos terrenales. Que al final, ahí también hay que entender que ellas también tendrán que tener, ellas son gente normal, evidentemente, como también los árbitros, pero quiero decir que tienen una vida muy normal y que la exposición mediática, si cobras un millón, se lleva de otra manera que si cobras 25.000. Sí, sobre todo lo que iba a decir antes es lo de la sobreexposición, porque al final es lo que hablábamos antes, es como si tú, por ejemplo, acabas de salir, es un ejemplo muy exagerado, pero es que en algunas ocasiones puede ser real, pero como si tú acabas de salir de la universidad y te ponen a comentar un partido de primera división, pues entonces ni estás adaptado al ritmo, ni al lenguaje, ni tal, vamos, que no sabes ni por dónde te da el aire. Entonces creo que es una norma que en un principio estaba muy bien y tal, pero que con el paso de los años ha envejecido. Claro, la intención es buena. Ha envejecido mal. La intención de vamos a fomentar el arbitraje femenino cuando hasta ese momento era algo que parecía incluso tabú y que si eras árbitra pues era muy raro, me parece muy buena la intención de venga, vamos a fomentarlo, vamos a impulsar que las árbitras lleguen a categorías más altas. Está bien, pero evidentemente con un proceso. Yo veo bien que se fomenten el arbitraje femenino entre las niñas, entre jugadoras que se vayan a retirar, entre mujeres que quieran ser árbitras. Luego hay otro tema, que antes de esto, en la 16-17, los árbitros eran de segunda B masculinos y estaban asistidos por mujeres. La segunda B por aquel entonces era como equivaldría a la tercera número y tal. Y ahora la máxima, la top, es en primera red Marta Huerta, que es tercera división, pero es que luego están muchas en segunda red y en tercera red, que son cuarta, que si hiciésemos uno, dos, tres, cuatro, cuarta y quinta. Con todo el respeto, pero es que yo creo que tenemos que tener claro siempre que la Liga F es una liga profesional, la mayor, o sea, la primera división de nuestro fútbol femenino, por lo tanto, creo que se ha de tratar como tal. Y yo creo también que hay otro problema, y ya vamos cerrando, que hay otro problema, que es que yo creo que mientras que probablemente el nivel de las futbolistas, o de los clubes, o del fútbol español, está, ha hecho así, pues creo que no ha crecido a la par que el nivel arbitral. Y de hecho es que también creo que, estando en el punto que estamos ahora mismo, hay que cuidar muchísimo el producto, o sea, al final estamos en un momento en el que... Y más después del mundial. Claro, evidentemente, y además el fútbol femenino, que en los últimos años, precisamente, no es que no haya tenido conflictos, o sea, ha tenido conflictos en muchas... Vamos servidos. Y seguimos con el conflicto, lamentablemente, pero que al final hay que cuidar muchísimo el producto, o sea, el fútbol que se ve, porque una persona llega a ver un partido de la Liga F por primera vez y se encuentra con una polémica así y seguramente su percepción de la competición es peor que si tuviésemos un producto más cuidado a todos los niveles, no solo de arbitraje, pero en este caso, porque hablamos del arbitraje, pero yo creo que al final es clave para atraer marcas, para atraer público, o sea, todo esto va a sumar y es que estamos ahora mismo, la Liga está, decía antes Andrea, es la segunda temporada de la Liga Profesional, o cuidamos que esto vaya bien o al final pues vas perdiendo fuelle, porque no terminas de crecer. Nos hemos quedado a gusto, ¿eh? Sí. La verdad, yo creo que ha sido una de las editoriales o de las opiniones... Más confundentes, ¿eh? Vamos, nos hemos quedado a gusto, ¿eh? No, pero Jolín, que también... Es que es un tema muy... El respeto del mundo... Por supuesto. Pero se demanó que estamos diciendo es... Las árbitras al colectivo, de hecho, estamos apelando a esa... Claro, que seguro, que seguramente... Oye, a mí me ha sonado la alarma. Muchas, pues seguro que es la mía, porque yo tengo 3.000 alarmas puestas. Madre mía, es que de verdad... Que seguramente lo que... Sí, sí. Lo que iba a decir es que seguramente muchas de estas árbitras, cuando se van a su casa y ven sus partidos otra vez, los partidos que han arbitrado, probablemente muchas de ellas... Sí, seguro. Que se atormenten con sus propios fallos, quiere decir que nosotros no somos nadie para decir que has fallado en eso. Simplemente estamos haciendo un reclamo que yo creo que ellas, los propios cuerpos arbitrales, las árbitras, saben, el CTA, que se necesita un poco más de nivel en la Liga. Os voy a contar una cosa. ¿Sabéis que yo quería ser árbitra? Bueno. En serio, o sea, mi padre era árbitro en Andalucía y yo le dije a mi padre, papá, quiero ser árbitra. Porque como era mala jugando al fútbol, le dije a mi padre un día, papá, quiero ser árbitra. Y me dijo mi padre que no, o sea, me quería apuntar a dar curso de árbitra y me dijo mi padre que no porque llevaba de año aguantando, hijo de puta. Bueno, perdón. Aguantando, aguantando, que se estaban cagando en todo en su vida. Bueno, mucho mejor. Y entonces me dijo mi padre que no me apuntaba a ser árbitra porque me iban a insultar un montón y que ya, después de insultarle a él, que ya basta. Y fíjate, periodista. Es la que no te ha insultado. Y ahora estoy yo aquí en otro lado. Periodista, que es un trabajo muy calmado y sobre todo... Periodista, que no me insultas. No tienes haters. No, no, no. Nada, nada, nada. Así que sí, sí. Yo quería ser árbitra. Mira, luego le vamos a preguntar a nuestra invitada por el tema este. Va a ser, bueno, iba a decir la primera jugadora que va a hablar de esto, porque ya lo han hecho, ya lo hemos dicho, Virginia, Lola y demás. Pero así a viva voz la primera. Ahora que has hablado del periodismo, aquí hay salseo. Ahora... ¿Qué es lo peor? Es que te lo tengo que preguntar a Maika. Te lo tengo que preguntar a Maika. ¿A mí? ¿Qué es lo peor que te han dicho como periodista? Pues mira, además lo tengo que clavar. Porque si no es verdad, si me pagasen, pues diría, pues mira, me callo, punto en boca, llevan razón. Pero no es verdad. Así que eso me dolió muchísimo porque no, no soy una mentira. Es que como se nota que es periodista, le duele la mentira. A ver qué es lo peor. No, es que lo mío son insultos. No los puedo reproducir. A mí es que los insultos. Pero a mí, en este último año, me han insultado tela, tela. Nunca tanto. Y sí, a ver, no es que me den igual, o sea, no me dan igual, tía, a mí los insultos me duelen mucho de alguien que no me conoce, tío. Es que hay insultos muy feos, me han llamado de todo, no merezco. A mí me da igual, yo los insultos tapados. ¿Tú? Yo probablemente insultos también. Claro. Sí, porque... Porque a mí lo que no me duele es eso, en plan que me digan... Pues a mí me dolió porque era mentira, tía, a mí me parece que cuando una persona hace un bull sobre algo, en plan de como le están pagando un sueldo... Insultos no, y otra cosa, insultos y el tema este de... Pues por ser... Currículum. Dos puntos. Ser mujer. Uf. Ah, bueno, también. Sí, eso me molesta. Ese me encantó, el zasta que le diste, tía. Bueno, barra libre, corta y pega, corta y pega. Ya me ha salido del... Perdón. Venga, vamos a intentar hablar bien, vamos a intentar hablar bien antes de que entre Rosita aquí, ¿eh? Vamos a... ¿La presentamos? Sí, la presentamos. ¿No has hecho? Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Es que me está tirando esto. Lo tengo que... Es ahora antes, ¿no? Antes de la presentación. Tú, Arlo, si da igual el orden. Venga. Hoy en Quiero ser como el programa de YouTube de relevo patrocinado por Visa, Rosa Márquez. Muy bien. Qué bien. Y vamos a presentarla. Venga. en nuestra presentación distendida que me encanta el nombre. Siempre lo manteremos siempre. Venga, vosotras sabéis que hay One Club Men y One Club Woman. No, que lo diga Maika. No, no, no. Dilo tú, dilo tú. Venga, dilo, dilo, One Club Woman. Es fácil, dilo. Ya estoy diciendo palabrotas. Perdón. O puedes decir, aquel, that, sorry, I am Maika. Forever, the same club. Venga, dilo, tía. A ver, One, eso lo voy a decir súper bien. Venga. Tu piloto. Es que me están mareando ahora. Perdona, ese no es mi piloto, tía. No, perdona. One Club Woman. Muy bien. Sí, es que estoy haciendo una clase de inglés. Bueno, en resumidas cuentas, que Rosa Márquez nació en el Betis y sigue en el Betis, o sea, es una jugadora de las que son fieles a su club y lo vamos a ver. ¿Qué era eso? Dentro, 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 Cordillilla. Yo creo que era Pikachu. Era Pikachu. Pero bueno. O sea, hola. Como decía Lopera, es exactamente igual. Como decía Lopera, es diabética. Dos veces venía. De verdad. Hoy vamos a tener con el Betis en vena. Pues eso, ¿con cuántos años Maika? Dos veces. Es que estamos ahora las pillamos. Está bien, que sí, que sí, que sí, está bien, pero yo lo he escuchado tantas veces y ya no me hace ni gracia. Vale. Maika, tú que te lo sabes todo del Betis y probablemente de Rosa Márquez. ¿A qué edad llegó Rosa Márquez al Betis? A los 11 años. Uno, uno. Mira, hasta tiene el roteiro. Pero del Betis, claro, del Betis a muerte. Y con 15 años debutó en primera. Y ahora, ¿ha renovado? ¿Hasta cuándo tiene contrato? Hasta 2025, parece que la gente de los otros. Ahora sí que trabajas para la agencia. Ahora sí que trabajas de ella era que sabe cocinar comida japonesa. Sí. Qué bien nos hubiese venido en el Mundial. Yo te digo, todo el día pidiendo sushi, con lo que nos gusta el sushi a nosotros. Pero nos han chivado que esos rolls que veis ahí tan bonitos y esas fiestas de sushi y tal, que le costó lo suyo hacerlas. Es difícil. Le salían bolitos. Yo nunca he hecho sushi. Me encantaría. Parece un taller, ¿no? Podríamos ir algún día a hacer sushi. Sí, sí, es un taller. O sea, fue un taller de comida... Pero, ¿cómo era? Le regalaron de comida andaluza y se fueron a hacer sushi. Es que no entiendo porque... O sea, la historia es que se fueron a hacer un curso de comida andaluza. Y terminaron haciendo sushi. Y terminaron haciendo... Mira, taller andaluz de cocina, Sevilla. ¿Ves? Y era sushi. Taller andaluz. Tenemos que ir algún día a hacer sushi. Bueno, pues que esos rolls le costaron un poco, que no estaban tan redonditos y tan perfectamente hechos cuando empezó. Y bueno, esta tercera... Este tercer rasgo te toca a ti, Maika. El tercer rasgo era... Sevillana y andaluza, pero... Sí, Sevillana y andaluza, pero... Tiene... Nos han dicho que tiene un complejo de asturiana. Y aquí lo vais a ver en el video. Lo vas a entender ahora. Mira, Pedro, mira, este es Pedro. ¿Qué? Este que está aquí tú más es Pedro. ¡Pedro! Lesvaques. 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 Pedro, mira, este es Pedro. Es como... Me he recordado muchísimo a ese libro. Me encanta. A mí me encanta la gente. Yo además soy un poco así. de donde voy intento imitar el acento. ¿En serio? Me gusta mucho. Sí. Sobre todo el gallego que es el más fácil pero en la asturiana. Hombre, el gallego es fácil. Claro. Nos contó... Bueno, nos ha contado Laurina que es la que sale en el video con ella que por lo visto que dice que tiene un complejo de ir a Asturias a imitar a la asturiana. Esta es la cuarta foto que es de viaje con sus amigas durmiendo en el tren en esas literas. O sea, digamos que una futbolista... Siempre he querido dormir en un tren. ¿Sí? A mí me dan un poquito de... No sé, preguntamos porque igual esto es el interrail o algo así. No, esto se fueron a no sé dónde. Digamos que es una futbolista que no necesita de muchos lujos. Pero que siempre lleva la maleta. Un balón. Siempre. Como nosotros. Como buena futbolista. Como nosotros cuando... Hayamos ya una rocha de la cara. A la que tú además. Como nosotros cuando hemos recorrido Nueva Zelanda en furgoneta que siempre íbamos con el balón. Sí, en todos los aparcamientos los sacaban. Mira, ahí la tienes. Casi toca el balón como tú. Con sus amigas, sí. Pero oye, sus amigas también. Pero serán amigas futbolistas. Amigas serán futbolistas, ¿no? Y si no, pues que aprendan. O sea, mira ahí. Ahí la toca con la mano. ¡Mano! ¡Chupona! ¡Chupona! No, desde luego tiene mejor control del balón que nosotras. Bueno, que yo. Bueno, que nosotras no. Que nosotras no. Que nosotras no. Que vosotras no. Bueno, ahora sí. Pues ya está, ¿no? Hoy venga. Una. Es que no. Hoy quiero ser cómodos a Márquez. Un segundo. No, todavía no se puede. Una segunda. Me he visto la cara súper encarada en cámara. yo estoy un poco mal maquillada. A ver, ¿me podéis enfocar con la cara, por favor? Maquillada a corros. Tío, no me veis vieja. Maquillada a corros. A corros. Pero ¿y por qué estás maquillada? Tú no sueles maquillar. A ver. Sí, bueno, hija, pero hoy... ¡Ah! Espera, 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 espera. Ah, me encanta los calcetines. Me encantan las... ¿Tienes calcetines? Sí. Ah, vale. Claro. Quítate los zapatos ahí. Me encanta como las estamos mandando. No me habéis dejado tiempo ni de respirar. A ver, por favor, vamos a darle entrada ya porque no podemos perder una vez en estos momentos. No, es que hoy quiero ser como Rosa Márquez. Es un abrazo. Ella viene directa. Directa del 3. Muy buena. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver a Andrea ahí. Siéntate ahí. Yo me pongo aquí, en el puff. Bueno, pues yo nada. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, ¿no? ¿Ha llegado ahora, ¿no? Sí, la verdad que he llegado, casi me deja el ave aquí abajo. Directamente, pero nada, aquí estamos. Muy bien. Qué morenita. Sí, como se nota que te da el sol a ti ahí en Sevilla. Qué mal lo estamos pasando ya. Hace mucho calor. Lo que te iba a decir, hace muchísimo calor. ya no hace gracia. No, ya llega un momento que tú dices, la de mi equipo, Rosa, tú tienes que estar acostumbrada. No, en octubre nadie se acostumbra. Ya se tiene que ir, ya no toca. Yo soy de esas, a mí, de hecho, es que yo, ya me llega al punto que me raya que haga tanto calor porque pienso, cambio climático demasiado. Ahí estamos, ya digo, nos vamos a morir todos. no es por eso, ¿no? Vamos a morir todos. Y yo, ¿por qué me vieron por ella la ropa de mierda? Además que seguramente ya a partir de 10 años en Sevilla no se pueda vivir. Claro, es que esto ya va llegando. Ya los meses cada vez decimos, no, la buena época viene ahora y claro, todavía no ha llegado. Entonces tú ya cómo vas convenciendo a la gente de que llega la buena época. Bueno, pero siempre te queda Asturias, tía. No, es que hemos visto muchas cosas. Asturias, patria querida. Te hemos visto en el vídeo llamando a una vaca Pedro. Ay, les vaques. ¿Cómo me encuentras eso? No, les vaques, les vaques. Te hemos visto haciendo sushi en un taller. Explícanos, por favor, antes de pasar a hacerte el primer test, explícanos por qué te regalan un curso de cocina andaluza y haces sushi. Sushi, ¿verdad? Además en el lecho de Triana, allí en el Alto Sano, más sevillano, sitio más sevillano no puede haber. Y ahora sushi, digo, bueno, es que es verdad que a mí me gustan las cosas así. Yo a mí me gusta probar de todo. Sí, todo, todo raro. Vale, pero escúchame, pero era un sitio de cocina andaluza y por qué decir. No, o sea, es en el mercado de Triana que cada viernes hacen cursos de cocina diferentes. Anda, mira. Ah, italiano, sushi, barroquí y tal y me tocó. ¿Te gusta el sushi? Me encanta, pero qué mal. Es difícil, fatal, fatal, fatal. Es verdad que con las manos, tampoco es mi, mejor con los pies, ¿no? ¿Sabes? Ojalá hiciste sushi con los pies. Pero, sí que es verdad que, oye, estuvo guay, ¿eh? Lo ha dicho Andrea de ir un día a... A mí me gustaría... A mí también me gustaría. Escúchame, tiene muchas cosas. Había otro lado italiano que me hubiera gustado más. Hacer pasta. Hacer pasta, ¿no? Solo aprovecha, yo el sushi te voy a cualquier lado. Una pizza. Eso sí molaría, pero el sushi también mola mucho. Bueno, primera pregunta. No, ¿vamos al test primero? No, la primera pregunta así de calle. La primera pregunta es Rosa o Rosita? Ah, esa es buena, ¿eh? ¿Qué? A ver... ¿Eres Rosa o Rosita? Según tu respuesta, ¿hay o no algo? A ver, dilo bien. Vale, yo soy Rosita, ¿vale? Pero porque no madura todavía, no haría que madure, seré Rosa, pero... Bueno, pero puedes madurar en este mismo instante. Sí, vale, vale, entonces Rosa. A partir de ahora, Rosa, la madurez ha llegado a tu vida. Era. Rosa, Rosita, ¿te puedes poner aquí para que te haga una cosa? Pongo de pie. Entrega de... Entre andaluzas. Yo te entrego el diploma internacional ¿Internacional? De Rosa. De Rosa. A ver. A partir de ahora eres Rosa. Marquez, Baena, de Rosita, Rosa. Oye, ¿tú sabes a quién le va a gustar esto más? A Pri. ¿Sí? Y dice que tengo que madurar y tengo que cambiar de Rosita a Rosa. ¿Te lo dice Pri? Entonces voy a llegar y lo voy a poner en el vestuario y le voy a decir mira, Pri. Ya puedo. Pero léelo, léelo bien. Léelo en inglés. No. Por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Tampoco se te da bien el inglés. A ver, yo pregúntale a mis extranjeras del equipo que yo hago todo lo posible para comunicarme con ellas. Ahora, bien o mal. Ay, no. Mira, vamos a enseñárselo a la gente el diploma. Lo importante es la intención. Para que le hagan ahí un zoom. Ahí está. Rosita, tu rosa. El cambio de nombre. Rosita, tu rosa. ¿Y esto qué viene? ¿Cerca de mete goles y cosas así? ¿Viene con letra pequeña o no? Te imaginas, solo te llamarás rosa, tienes una cláusula de 15 goles por temporada. Tiene asistencia y... Contándolo en la inrectoria de ese diploma, lo he visto por internet y le digo, Andrea, tradúceme porque no sé qué pone. Y me dice, que a nivel legal se va a llamar rosa. Por ejemplo, esto, ¿no? Para adelante. Oye, pues muchas gracias. Lo tienes que poner en el vestuario. Puede ser un antes y un después. Ustedes creen que no, pero yo lo voy a poner en el vestuario. No es pasas fotos. Hombre, por supuesto. O sea, ya Rosita, ya ha madurado, ya es una estrella de vestir. A partir de hoy me voy a mi casa y le voy a mi madre. Ojo. Hombre, ¿cómo a veces te llamas Rosita? Todavía. Es que soy la niña pequeña de la casa. Siempre he sido la pequeña en todos lados. Entonces, Rosita, chica, me dicen mucho chica las del equipo. Ay, me encanta. Y entonces, María Pri te dice, tú te, o sea, es un poco como Pedrito, Pedro. Pedro. Totalmente. ¿No? Que cuando, en plan, cuando ya tal, era rollo, Pedro. Claro, es como, ya tienes que coger... Galones. Claro, pero después sigo siendo yo. Entonces, se confunden un poco. Pero Pri es, que te llama Rosa y cuando se enfada y cuando te está llamando en el campo, ahí, ¡Rosa! Pero luego eres Rosita en otro... O siempre para Pri eres Rosa. No, o sea, soy más Rosita de lo que ella cree. Claro. Claro, digo, nos cuesta las dos, porque al final ella me cogió a mí con 11 años. Claro. Cuando yo llegué en el Betty, la primera persona que le vi la cara fue a Pri y a Anayama. Claro. Bueno, claro. Entonces, claro, que ella vuelva, yo ya tenga, tenga, yo ya, 22 años, ¿sabes? Que tampoco... Es que es fuerte. Es que eres toda la vida jugando. Trae mi libro que te lo digo dentro de tres años. Bueno, a Maika, Maika es Maika, pero la llamamos Maikuchi. Bueno, bueno, es verdad. Maikuchi. Este melo no podíamos abrirlo. Maikuchi, encima te lo puso el subdirector de Rolevo. Es verdad, que se ha expandido hasta Nueva Zelanda ya, vamos, o sea... Pero es verdad que contigo pasa eso, que tienes 22 años, tía, que lo acabas de decir y madre mía, pero Rosita Mar, que decís que te llevamos viendo jugar al fútbol toda la vida. A mí me dice mucho, ¿qué nos olvida? Que tienes 22 años. No, no, es que es tal cual. Calma, calma. Y yo, claro, pues sigo teniendo cosas de que me altero, eso es muy... Bueno, nosotras también. Tengo esa sangre, tengo... Pero eso, escucha, eso va en el carácter, da igual, aunque tengas... Eres así, hasta con 40 vas a ser así. Yo creo que sí. Pero oye, en tus redes sociales pone ya Rosa, eso lo has cambiado a... Sí, eso me han dicho que tengo que... Lo han asesorado. Lo represé. Ahí lo han dicho, tienes que dar una imagen, yo, vale, vale. Lo que tú quieras. Pues soy Rosa. Bueno, vamos a hacerle el test. La primera prueba. Venga. Ya, sí, del tirón. Sí. Sí. Explicadle, a ver, yo lo busco y se lo apunta. ¿Tú conoces la Super Pop? Sí. ¿La Bravo? ¿En serio? Sí. Eres más bien. de lo que pensábamos. Me has olvidado la cortinilla. No, sé quién es, pero porque... sé quién es, pero no... Vale, sé quién es, sé quién es. Sí, o sea que sé, pero tampoco me cogió. A mí no me cogió la... Es que no te cogió la... No, no te queremos ofender, no te queremos ofender. Soy de la quinta, ¿eh? Valga, somos más viejas. No, pero ahí había unos test para determinar tu personalidad. Entonces, nosotras lo hemos hecho nuestro y te vamos a hacer unas preguntas para ver qué tipo de persona eres. Son seis preguntas tipo test con A, B, C como respuestas y según elijas mayoría de A, mayoría de B o mayoría de C, eres una cosa u otra y luego te lo decimos. La primera pregunta es cuando ponen música en el vestuario, A, eres de las que la escuchas sin más y ya está, lo que pongan bien está. B, recomiendas canciones o eres tú la que las pone o C, no dejas que nadie meta mano ahí y tú pones tu canción o tu música favorita en bucle y ya está. No, la ves, la ves. O sea que participas. Yo participo, hay partidos en los que o entrenamientos en los que yo pues tengo menos ganas o lo que sea, los entrenamientos pues ya dejo. Pero hoy, por ejemplo, en el gimnasio nos ha pasado. Yo, ¿qué es esto? Nos vamos a cortar las venas para ser lunes que ayer nos metieron cuatro y suficientes tenemos, ¿sabes? Al día siguiente. Como para seguir. Vamos a ver. Me encanta la naturalidad. ¿Qué canción estaban poniendo? Cortavenas. Cortavenas. Ojalá dijeras ahora, Alex Subago. Pues algo así, ¿sabes? Algo así dañino. Dañino. Pero era, o sea, cortavenas y decir, ¿qué está pasando? Dice, no, han dicho que para hacer movilidad, relajaros. Digo, nos vamos a tirar, ¿sabes? ¿De qué música es Rosa Márquez? ¿De qué música te mola? Me gusta mucho la música, la música me apasiona. O sea, es algo que no me gusta más que el fútbol, pero... ¿En serio? No sabía. Lo que pasa es que se me da fatal cantar, se me da fatal bailar. Vale, te iba a preguntar, ¿te gusta escucharla o también hacerla? Claro, pero me encanta. O sea, todo lo que, todo, por ejemplo, el año de cruza, o bueno, el año de lesiones, he ido a 200.000 conciertos. Soy súper feliz, he ido a con muletas, he ido a 200.000 conciertos. ¿Qué música te gusta? Mira, pues escucho mucha música indie. Tema Leibald, Tema Leibald, escucho mucho Morat, Morat también, flamenco, ¿a ti te gusta mucho Morat? En el mundo de Nueva Zelanda todo el día. Me gusta Morla, me gusta mucho. Ay, me gusta Morla, qué bonito. Manuel Carraco, le meto ahí un poco de flamenco. A mí no me gusta Manuel Carraco, a mi novio le vuelve loco. Dime, ay, Manuel Carraco, a mí no me gusta, pero, de hecho, te diré que a mi novio le pone muy nervioso que le llame Manu Carrasco, dice que es Manuel. Es que en Andalucía es diferente llamarte Manuel o Manu, por favor. Manuel es Manué. ¿Y Manu qué es? Manu es otra persona que de chico se la ha llamado Manu. Eso es. Manuel es Manuel. Eso es como lo de, eso es como lo de, ojo la pedrada, dos zahoranas y dos andaluzas. Eso es como lo de Paco, Francisco, o sea, es diferente. Claro, hay Francisco y hay Paco. No puedes llamar a la misma persona Paco y Francisco. No, no es lo mismo Paco y Francisco que Manu y Manué. Vamos a ver, un niño pequeño que tú has llamado desde pequeño Manué, es Manué. Es Manué, sí. Pero yo, por ejemplo, mi padre se llama Valentín y hay gente que le llama Valentín y otra que le llama Tinín. Exacto. Pues serán más amigos los del Tinín que los del Valentín. Eso es verdad. Eso es verdad, sí, pero... Valentín es el nombre oficial como a mí, yo me llamo María del Carmen y a mí nadie me llama María del Carmen. Me encanta que estemos con tantos minutos para esto, pero yo quiero decir una cosa. Y es que yo creo que lo de Manuel Carrasco va por... Porque... Era Manu en la Academia de OT. Ah, puede ser. Y cuando se hace artista, a la gente ya le sienta mal que le llamen Manu Carrasco. Es Manuel. Porque es Rosita Rosa. Eh, ¿ves? Todavía no he llegado al nivel de Manuel Carrasco. No, tú estás por... De llenar la cartuja. Todavía estoy en la Academia. Tú estás más nivel. Y siempre ponéis música antes de los partidos. En el Betis siempre se pone... Es más, Pri nos ha reñido porque los últimos viajes... Claro, había un altavoz en el que no lo íbamos a coger porque era muy grande. Entonces, esta que está aquí fue a la Media Magda, compró el altavoz y lo llevó a los viajes y dice que no vuelva a ver un vestuario sin música. O sea, es sagrado. Ah, ¿en serio? ¿Por qué no había música? Porque no había música. Vale, pensé que por lo contrario. No, 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 porque no había... Entonces tuve que ir a por un altavoz porque el que tenemos es grande para el día a día pero para los viajes... ¿Y tenéis rollo alguna canción que suene siempre? ¿Rollo ritual? Uf, pues no tenemos ritual, porque yo creo que nos peleamos. Es que el grupo del Betis eso es para meter una cámara dentro. O sea, es muy... Pero el otro día fue Violeta Aquiles la que la puse y fue horrible. Digo, ya no más. Ya. O sea, reguetón puro y duro y yo ahí... O ahí ya lo he superado. Yo soy muy de rogueta. Dir que aquí... Soy muy de rogueta. María Jiménez es mejor DJ que Violeta. ¿Sí? Sí. Bueno. Nosotras, antes de los partidos de España en el Mundial, como si fuésemos a jugar nosotras, ¿sabes? Sí, sí. Y tú, Alex, ¿no? Poníamos el guaca guaca siempre. Y el día de la final íbamos súper concentrados en la minivan como si fuésemos a la hoguera en la Isla de las Tentaciones. Total. Íbamos ahí súper concentrados con el guaca guaca. No, minivan, no. Íbamos en un taxi... Bueno, pero era grande. El último sí. Claro, sí, el último sí. Sí. Yo recuerdo que al final fuimos en un taxi de mierda después de el show. Íbamos a estar en el paletero. Igual te lo podías... A ver, Raúl, a ver. Pero si ya lo dijiste tú. Bueno, el primero. No, poníamos... Sí, es verdad, el guaca guaca y la canción del Mundial, la de Farga, la poníamos siempre. Era ritual, ¿no? Oye, pues salió muy bien. También la de... Sí, de hecho el Mundial se ha ganado por eso con nosotros las canciones. Pero es que no la ponía y no ganaba. Las jugadoras no tienen nada que ver. ¿Cómo era la que le gustaba a ti? La de Sergio Ramos. La de Coticotí. Ah, esa es muy buena. Esa ha llegado, como yo digo, ha llegado al sur y todo. ¿La del Coticotí? Yo la pongo mucho. Es muy guay. Es que es muy guay. Transmite un muy buen rollo. Mola mucho. Mola mucho. Venga, la segunda. Vamos por la primera todavía. Con la alarma por las mañanas eres... O José Ríe va a ser una C seguro. A, una y arriba. Vale. B, me despierto cinco minutos antes de que suene. No me gusta llegar tarde a ningún lado. O C, 20 alarmas y pospongo, 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 pospongo. Soy A. Soy A, me levanto, sueno y me levanto. Es verdad que si me quedo a dormir en casa de alguna compañera o algo, pues yo todavía vivo con mis padres, entonces muchas veces me levantas tú, ¿no? Mi alarma son quien convive conmigo, ¿no? Cuanto menos alarma, menos. Buah, pues yo ya no puedo vivir sin ponerme la alarma. Yo me pongo alarmas para... Pero ahora es que como no me levante, no me levanto. Ya, que... O sea, como no me levante así... Mira, alarma es para todo, pero cuando te digo para todo es para absolutamente todo. O sea, no son alarmas para despertarme, son alarmas para acordarme de cosas. Sí, de cosas. Bueno, ya lo sabéis, en cualquier momento me suena una alarma porque si no... Jorge Vila hablando de una final de un mundial y de repente... No, no, no. Píldora. Y yo... El embarazo. El embarazo. Claro, tía, es que es importante, pero que se me olvida todo. Yo tengo todo en alarmas y soy de las de posponer 20. Yo no. Yo sí que es verdad que soy la que tiene todas las alarmas que no has borrado. Ah, yo también. Guau. Porque hay gente que tiene top con esas cosas y solo tiene las que va a utilizar. Sí, yo las tengo que tener limpias. Una alarma que me ha sonado y esa cosa ya la he hecho limpia. Yo tengo una, rollo a las 4 de la mañana de la final del mundial sub 20... No, sub 20, no, sub 17. ¿Cuál fue el que fue de madrugada? Sub 20. El de Golding o Agabarro. El sub 20. El de sub 20. El de sub 20. Pues tengo puesta la alarma rollo 4 y media, final, mundial, tal, no sé qué. Claro, pues así soy. Siempre que pongo algo la veo ahí. Yo la tengo que borrar. Yo tengo 20. Pero yo para levantarme por la mañana, además tengo, a lo mejor se me levanto a las 9 y media, pues tengo 9 y 31, 34, 38, 42. O sea, es... Además la de la alarma. Que suena... Que se te mete aquí en los horribles. Esos sonidos asquerosos. Dios, qué horror. ¡Hala, hala, hala! 9 y 5, 9 y 14. ¡Hala, hala, hala! Para no despertarse, ¿eh? Tú intentando posponer tu vida ahí. Pospon, pospon. Como 20.000 y no me despierto, o sea que... Venga, la tercera. Duración de audios en WhatsApp. Aquí, terreno pantanoso, porque aquí hay una persona entre nosotros que hace podcast. Sí. A, siempre rondas el minuto. B, solo mandas un audio si es necesario. O C, no conozco otro método de mensaje. Todo audios. B, y cortito. Cortito y al pie. Bien, bien, bien. Maica. No quiero... No, no. Y como me manden un audio largo, ojo, cuidado, que no lo escucho. Yo... Pero, ¿cuánto es largo? ¿Qué es largo? Es que largo, para mí, son 55 segundos largos ya. Y ya como toca el minuto ya... Eso ya es tremismo, tía. O sea, radicalismo no, ¿eh? Sí. Tienes el por dos. Llámame. Yo es que soy muy antigua. O sea, aquí me veis con 22 años, tengo una... Me encanta cuando hay una señora. Yo soy una señora. Yo soy muy antigua. Claro, llámame. La señora Rosita. Si tienes una cosa de dos minutos para contarme, llámame. Odio hablar por teléfono. Odio. Yo también. A mí me encanta. A mí, llámame. ¿En serio? Mi madre siempre se habla de la hija, todo el día me estás hablando por WhatsApp, porque a mí te cuesta llamarme. Pues yo salgo y llamo. Voy en el coche y llamo. 55 segundos largo. Bueno, pues, Maika. No te escucharía jamás. Jamás. Bueno, casi ni a mí, que yo me lío y los hago de un minuto y pico. A ver, yo son muchos más, pero quiero decir que yo lo intento, tío. Rosa, nos mandó hace nada uno de ocho minutos. Es que no me creo que una persona esté hablando ocho minutos y sepa lo que está hablando. Es que no me lo creo. ¿Sabes lo que me pasó? ¿A que te lías? No, ¿sabes lo que me pasó? Que encima lo grabé dos veces. El primero era más. Y empecé a grabar y dije, me estoy liando mucho. Y lo sinteticé y le grabé de ocho minutos. ¿Lo sinteticé? Tú no tienes tanto acento como esta señora. Sí, tiene. Tiene un montón. Que no tiene. Tiene un montón. Tampoco tengo tanto. Me encantaría escuchar todo el rato. Amo el acento andaluz. Es que me encanta, tío. Además, que ha dicho también antes, una Z por ahí bien marcada. Es que además hay una del equipo que es de Los Palacios. Bueno, es que... Entonces, Los Palacios. Un pueblo de Sevilla. Un pueblo de Sevilla, ¿vale? O sea, acento cerradísimo. Sí. Y dice dos palabras que en el equipo es famosísima. Farsa y tóxica. Farsa y tóxica. Y se me mete alguna Z por ahí y digo, madre mía, como lo diga en algún momento. Farsa y tóxica. Tóxica. Digo, ¿será farsa? Ahí entra más y todo el rato, ¿sabes? Pero las Z son... ¿Te puedes decir quién es? María Valle. ¿Pensas para traerla aquí? Os da... Sí. Tenemos que apuntarla. María Valle está invitada aquí. Apuntada. Farsa y tóxica. Tóxica. Van a dejar de ser tóxica. Uy, qué tóxica. Y se escucha ella, uy, qué tóxica. Madre mía. Muy mal. Ay, que me encanta, me encanta. Venga, la siguiente. Venga, la cuarta. Cuando vas de viaje y hay que elegir un destino que sabemos que te gusta mucho viajar, lo hablas entre todas, o sea, todas las amigas o con quien viajes, democracia absoluta para ver el destino, ve lo que diga el resto a ti te da igual, para ti lo importante es estar con tus amigas, o C, si se te mete un destino entre ceja y ceja, no vas a parar hasta conseguir ir a ese. Ve, yo voy a la aventura, yo me pongo mi mochila y... Por favor. Y con las amigas, o sea, la típica frase de yo con lo bueno en la compañía, o sea, es por eso también, ¿vale? Pero que es porque es que no he ido... Habrá sitio, todos tienen su cosita, seguro. Entonces yo no me meto en los sitios. Nada que añadir. Y a ver si os lo aplicáis. Porque estamos para organizar un viaje y no hay manera. Ya, pero porque es la típica de que no hayamos ido ninguna y quien no ha ido a esto ha ido a esto y no sé qué tal, es verdad. Pues nos podemos ir a los palacios de Sevilla y ya también. Oye, un buen viaje a Sevilla. Es una maravilla de ciudad, lo que pasa que ir ahora con... ¿Cuánto tenéis? ¿40 grados ahora mismo? ¿Qué si hace aquí 30? 35. 35, 35... Ayer contra el bando, 30 y tantos. Es que encima pusieron en el partido a la una. Pás tarde, lo atrasaron y nosotras pues muy bien. ¿Y qué tal? Muy mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal el qué? Exactamente. Fatal, no fatal. ¿Qué tal Loli? Fatal, gracias. Fatal Loli. Venga, vamos a terminar y tenemos muchas preguntas que hacerle a Rosa. Y la 5, venga. ¿Cuándo te despiertas? Ah, cuando te despiertas. A, ¿te gusta estar tranquila pero no te molesta hablar con quien estés en casa o donde te levantes? B, ¿desde que pones un pie en el suelo fuera de la cama tienes una sonrisa? Tienes toda la pinta. O C, ¿que nadie te mire o te hable tú por la mañana muerdes? No, no tengo yo es que me despierto y ya me despierto. Si no, o sea, soy de la típica, la B, por eso soy de la típica. O si me tengo que dormir hasta las 12 de la mañana, yo duermo hasta las 12 de la mañana súper tranquila. Si es a las 8 de la mañana, bueno, pues ese día toca a las 8 y ya está. O sea, que te despiertas pero nunca tienes mal humor. O sea, que es... Tengo mal humor cuando tengo sueño, no cuando me despierto. Ya. ¿Sabes? Es que cuando tienes sueño... Muy mal, lo paso muy mal. Es verdad, a mí me pasa eso, qué buena reflexión. No es cuando me levanto sino después a las horas. Claro, si tú no te levantas estás descansada, el problema es que si has dormido poco a las 3 horas, no sabes qué le pasa a Andrea. A ver. Que cuando lleva mucho tiempo con gente, muchos días... Ay, Dios mío. Mira, llevábamos como ya 5 días seguidos en Nueva Francia, ¿vale? Y hubo un día que de repente Andrea dejó de contestar, de saludar, de hablar. Y ella iba ahí por el palmestone este que es que era el infierno. Y yo iba por la acera y yo iba por fuera. Íbamos por la acera y ella iba casi por la otra acera. Es que fue un momento... Me satispo, sí, me satispo. Hay un momento como que algo en mi cabeza hace paz y no... Y dijo, estoy cansada de estar con vosotros. Y yo, bueno, vale. Y luego se me pasa y digo, pero si son seres maravillosos con los que yo no podría, sin ellos no podría sobrevivir yo aquí en Palmerston North. Pero... Hay un día, tía, que a mí, buf, colapso cuando estoy mucho con gente todo el rato. Pero en Sydney no colapsabas, ¿eh? Solo en Palmerston. Es que Palmerston te invitaba a golazarte de otra manera. Sí. Duro, ¿no? Invitaba al colapso. Invitaba todo ya. Sí, porque no me pasó ni en Wellington ni en... Hombre, en Palmerston. Qué casualidad, ¿eh? Es como lo típico de la frase que yo digo mucho de no te dejo mi cargador, pero te doy mi hígado. O sea, le cae muy bien. ¿No sabéis esa frase? No lo sé. No te dejo mi cargador, pero te doy mi hígado. Claro. O sea, yo, por ejemplo, tengo compañeras en mi equipo que Paulita Perea, por ejemplo, me mato con ella todos los días de mi vida. Y Paulita, échate, además siempre estamos, échate pa' allá, échate pa' allá tú. Hay sitio en el pectuario. Paulita y Rosita, ¿eh? Estamos las dos una encima de la otra, pero es como la persona que tú dices, ¿quieres el cargador? No. ¿Por qué? No te lo dejo. Ahora, ¿le pasa algo? Estoy allí la primera vez. ¿Esa frase es tuya? Es muy buena. No, pero yo lo he visto por ahí. No, es de Shakespeare. Pero es ahí, pues ella le pasaba ese día eso. El cargador no te lo deja, pero... Sí, sí. Mira tú, ¿eh? ¿Cómo te comprendes? La empatía. Yo te dejo el cargador, pero te dejo mi hígado. Le daba mi hígado. Ay, por cargador. No queremos llorar ya que acabamos de empezar el programa. Por favor, este es tal arte de amistad, ya no sé. Ah, bueno, no hemos ido apuntando. Acabamos de descubrir. Sí, la he apuntado. Acabamos de descubrir. Hombre, yo creo que está algo que estaba muy claro, ¿no? ¿O no? La de ser de luz, ¿no? Ay, qué bonito. Sí. Le ha salido ser de luz. Es que tenías toda la pinta. Tenías toda la pinta. Además, justo antes del programa lo hemos hablado, porque hemos hablado con fuentes de tu entorno, como buenas periodistas, y nos han dicho cositas. Y esas cositas incluían ser ser de luz. Ser de luz. Lo hemos comprobado. Oye, pon un buen piropo, ser de luz. Entre el diploma, ¿Y eso? Yo me voy de aquí, que no, como que voy por la puerta. ¿Cuándo te queda? ¿Cuándo te queda todavía? Sí, ahora viene la otra, fuerte, ¿no? ¿Cómo lleva una futbolista una semana tan dura como la que ha pasado el Betis esta semana? Porque dos partidos complicados. Sí, o sea, ahí es cuando me veis riéndome, pero no me río. O sea, es complicado. Futbolísticamente hablando, sabemos que eran tres partidos. Real, Real Madrid, Levante. Es que no era fácil. Además, los viajes han sido complicados también, a San Sebastián, a Madrid, y es un equipo nuestro que está en construcción. Tenemos que tener mucha paciencia, tanto el cuerpo técnico como nosotras somos conscientes de ello. Y sí que es verdad que al final, sobre todo, eran las maneras de perder. A lo mejor Real Madrid te mete cinco, pero tienes otras sensaciones. Ayer te encontré al Levante mucho más lejos, a lo mejor. Pero sí que es verdad que sabemos que estamos en un proceso y que tenemos mucha confianza porque es que el equipo es muy joven. Tiene sus dos o tres veteranas, pero es muy joven. El otro día fuimos a ver, bueno, tú estabas para otro sitio, pero fuimos a ver el Real Madrid contra vosotras, contra el Betis. Y estábamos Marcos Nagor y yo y había una persona delante de nosotros que estaba todo el rato diciendo, la pequeñita, Rosita, Rosita, esa punta maneras todo el rato. Cada vez que tocabas el balón, bueno, buenísimo. A mí me pasó lo mismo. Y yo pensaba así, si tú supieras que yo iba jugando todas. Él estaba como, wow, a mí me pasó porque yo fui con él. Pero estabais, es que tú me has contado lo mismo, pero estaba por otro lado. ¿En serio diferentes personas de la grada flipando con ella? Sí, sí, yo fui con mi novio y con su padre y su padre se ha vuelto un fan en los últimos años del Fútbol Mugino, brutal, y de repente estábamos y me decía, ¿es a 10? ¿Pero cómo se mueve? ¿Pero cómo juega entre líneas? Pero madre mía, pero qué buena es. Estaba flipando. Y yo en plan, yo digo, ¿sabes qué pasa? Que también aparento ser más pequeñita entre la cara, tal, todo el mundo me dice, 17 años. Entonces, como soy más pequeña, parece que... Escucha, parece más pequeña, pero cuando coges el balón parece mayor. Sí, pero futbolísticamente no. Eres una veterana en un cuerpo de... Sí, en un cuerpo chiquitillo. Y bueno, ha sido una jornada complicada, complicada, pero, bueno, que yo sepa, no lo sé, pero no habéis sufrido el nivel arbitral vosotras, ¿no? Bueno. A ver. Solo puede decir sí, no. Hemos salido del programa hablando del debate que está habiendo y cada vez más grande del nivel arbitral. Yo solo digo que pongáis el segundo gol de la Real contra nosotras. El segundo gol de la Real. Bueno, también tengo que decir yo, bueno, es que no sé si decir esto porque me va a caer de palos, pero en el diestéfano también fue un arbitraje casero, ¿eh? Es que... No, pero, a ver, no, sin meternos ningún... Claro, sobre todo como, o sea, era la sensación que no, eran faltitas constantes. Eso es. Yo en el diestéfano me di cuenta, ¿eh? Te pido otra... Sí. Y tú decías... Y dije, aquí hay veces que se tiende a ser casero, eso es así, es algo normal en el arbitraje y en ese partido yo pensé, porque era eso, faltitas, el balón se va afuera, es córner, pero lo da saque de puerta, ese tipo de cosas que parecen que tal, pero que, bueno, que yo lo pensé... Nosotros lo hablamos, que al final son cosas que no podemos controlar por lo que hay, pero sí que es verdad que al final, por ejemplo, San Sebastián, nosotros fuimos 12 horas en autobús, vas en autobús, te plantas, te meten el primero, tal, y el segundo, es que la imagen es la que es, o sea, es imposible no ver que eso fuera de juego, o sea, era imposible y tú dices, y lo peor es que te dicen, o sea, cien por cien, o sea, no te dicen, pues no lo sé, ha sido el momento, que es que al final arbitrar para mí es algo súper complicado, o sea, es lo que tú y yo tardamos 10 veces con la cámara, ellos en el momento ya, y ellos y ella, pum, entonces sí que, pero no, no, venga, si los a cien por cien, claro, después te pone la cámara y tú dices, ni de coña. Es que lo de, porque hay mil cosas, ¿no?, de fallos, faltas, que puedes no ver en el momento, o lo que sea, pero lo de los fuera de juego, ha habido dos, tres fueras de juego, de un metro, que dices, ostras, el Atleti, el Atleti, cuando yo no había visto el partido y cuando vi la imagen que subieron, digo, el del Barça, el de Alex, pues ojalá, después os haga un corte de una jugada, en el Real Madrid, que le piten a un fuera de juego, a Karol, que nosotros venga a darle para atrás, y venga a verlo, y venga a darle para atrás, y venga a verlo, yo decía, ya, os lo enseño, o sea, pero no por nada, sino porque tú dices, en el masculino también hizo falta esa ayuda, es que es normal, porque se deciden, y que no es algo de un equipo, que no es algo que digas, no, van a favor del marido, para nada, porque es complicado, claro, pero antes hablábamos, a ver qué piensas tú, porque, a ver, está claro que el bar es necesario, o sea, de esa base partimos todo, y que ayuda, pero lo que pensamos también nosotros, desde nuestro lado, es que, vale, el bar es como un siguiente paso, pero es que antes hay uno, más inmediato, que es el nivel arbitral, y nos remitíamos a esa norma, de la 17 y 18, de, oye, todas tienen que ser mujeres, entonces, claro, lo que provoca es que, lo hablábamos antes, solo un 7% de las licencias, de árbitros en España, son mujeres, entonces, claro, si tú tienes que elegir, de ese 7%, es súper difícil, que en ese 7%, estén, todas las mejores, para arbitrar ahí, entonces, porque no se da cabida, pues, yo no te digo que vayas a meter, a los árbitros de primera división, que todos somos conscientes, de las limitaciones y demás, pero a los de segunda, a los de primera red, yo creo que como todo, esto ha tenido, o sea, hasta yo que llevo 7 años, jugando en primera, he visto un cambio, enorme, o sea, esto al final, ha crecido, a pasos agigantados, y es verdad que, hay que mirarse un poco, y tú decir, igual que en el cuerpo técnico, y más, es como si, para mí, es como si, para el cuerpo técnico, es obligatorio que sean mujeres, lo ha dicho Mike antes, justo, que todas las entrenadoras sean mujeres, claro, o sea, que puede favorecer, que sea una mujer, si tiene, puede favorecer, claro, porque al final, una mujer, puede entender, puede favorecer, pero si tiene el nivel, claro, lo importante es que esté preparada, lo importante, da igual que sea hombre, mujer, o sea, lo que sea, pero que tenga el nivel, eso es, sabes que a nosotros, no nos importa, que nos arbitre, quien nos quiera arbitrar, como si es mi primo, o el vecino del quinto, que da igual, tiene el nivel, sí, como nosotras, al final, tiene el nivel, juega, no tiene, no tiene el nivel, para estar en primera, no pasa nada, eso es, yo creo que es una norma, que está condicionando demasiado, el tema, y además, que es una norma, que es que yo no, o sea, que lo que decíamos, en un principio, estaba guay, porque jolín, al final, que tengan más oportunidades las mujeres, pues no me parece mal, que no dejen de tenerlo, eso es, siempre y cuando, claro, demuestren que tienen nivel, porque yo creo que una cosa, que se nos olvida mucho, o se le olvida a la gente, es que la Liga F, ya es profesional, es una liga profesional, es la primera división, del fútbol femenino, de nuestro país, por lo tanto, merece tener, a los mejores profesionales, pero a ver, yo creo que incluso, para ellas mismas, no tiene que ser agradable, lo que nos mandan, tal cual, es que ya lo hemos dicho, te pones en su piel, no, o sea, yo por ejemplo, el otro día, el tercer gol que nos mete en Madrid, como yo digo, y para mí no es agradable verlo, es verdad, yo loco antes dije, ¿cómo sufrí ahí? Porque además de hacer, digo, se la ha dado, tío, el señor de abajo, en plan, vaya, el fan, me está cayendo, encima hizo como un recorte, y pasó, y falló, y dije, me cago en la puta, bueno, me cago en la puta, claro, hoy por ejemplo, hemos visto algo ese, y dicho, no, sí, y estábamos corrigiendo algunas cosas, digo, es que, ¿qué os digo? Si es que, es lo que no es agradable, ya está, no me imagino yo, que tú siendo línea, y termines el partido, exacto, igual que mi padre me dice, vaya liada, pues haya gente que le escriba, vaya lo que te has comido, y que lo vea repetido, que lo vea repetido en su casa, y ella misma se machaque, porque diga, ¿cómo he podido pensar que esto era un fuera de juego, cuando está dos metros por detrás? Claro, si evidentemente, al final está ahí en tu cabeza, para la siguiente jornada, y la presión, y por eso ya, es difícil comunicarse, incluso a veces con ellas, por el hecho de que, eso es lo que te quería preguntar, porque lo hablamos con Iris, yo creo que lo hemos hablado, bueno, yo no sé, lo hemos hablado en algún momento, creo que fue con Iris, el tema de si vosotras las veis más comunicativas, o más distintas, es un tema que se habla mucho, es verdad, ya lo hemos hablado varias veces, exactamente, y es verdad que, como la sensación de que no se le, como que no se puede hablar, yo no me, yo no me quiero quejar, yo quiero dialogar, se puede dialogar, y es algo que, siempre y cuando, tú tienes el poder, la arbitra tiene el poder, de que si, hay algo que yo me paso de la línea, tú tienes el poder de sobre mí, entonces a mí tampoco me conviene, pero de ahí, a no poder comunicarnos, yo creo que es como una coraza igual, que se han puesto ellas, y al final, nosotras también lo que queremos es, que cuanto mejor le vaya a ella, es mejor para nosotras, o sea que esto no es una lucha, arbitra jugadora, que no vais en contra, que es todo para sumar para lo mismo, para que sea mucho más vistoso, para que el fútbol femenino, sea mucho más profesional, en el sentido de que, al final, pues no ocurran esos errores, que dan mucho de que hablar, ¿sabes? Un poco bueno ya, cerramos, voy a dar la última pincelada, que es que, yo flipé viendo el partido, en Inglaterra, del City contra el Chelsea, 10 tarjetas, dos de ellas fueron rojas, una expulsión a Greenwood, por perder tiempo supuestamente, o sea, es como que te daba la, que fue sacar una falta, en la que tarda 10 segundos de sacarla, porque se están colocando las compañeras, y o sea, una cosa, no sé, y me recuerda lo que tú acabas de decir, que es como que parece que son, que es una rivalidad, que es el enemigo, que no, que sabes, que es todo para lo mismo. Es un juego en el que tú, eres la árbitra, y tienes el poder, de poder ir controlándonos un poco, es como el entrenador, o sea, ¿quién es el árbitro en los entrenamientos? La entrenadora, ¿por qué? Porque tiene ese poder, de poder ir decidiendo, y que las cosas, vayan saliendo conforme, él quiera, pues lo mismo, tú tienes ese poder, pero de que hacer de que el juego, sea mucho más fluido, y mucho más vistoso, y tóxica, y tóxica, y tóxica, que traiciona, ¿eh? Bueno, cerrando ya el tema de las árbitras, porque tenemos por aquí nuestros apuntes, tú comienzas a jugar con cinco años, sí, ¿por qué? Con cinco añitos, pues, yo creo que, a mí mi madre siempre me ha dicho que soy un bicho, que yo no he parado quieta, y tengo mis primos, mis amigos, mi hermano, un poco todos, más o menos de la misma edad, y yo, pues, donde iban ellos, iba yo. Y al final, me apuntó al tenis, eso a mí no me, no pasaba, yo recuerdo que no pasaba. La red, no ha pasado. Es que claro, con cinco años si quieres. Mi madre yo creo que me quería cansar, para que esta niña se llegase y se acostase, ¿sabes? Es que se acueste, ¿sabes? Y fue en el momento de que, mi madre siempre lo recuerda, con los nazarenos de allí de, de Semana Santa de Sevilla, y me dice, Rosa, es que tú ibas dándole patadas a las latas, a los nazarenos, a los nazarenos, pegándole patadas. Patadas a los nazarenos, digo, aquí, porque tenía buena cara, si no, así que, ¿por qué? Pues porque sí. Y hasta hoy, o sea, bueno, es que tú prácticamente, salvo por el club en el que empezaste, que no fue el Betis con cinco años, pero, toda la vida, toda la vida, que de momento la tuya es muy corta, pero, eh, toda la vida, toda tu carrera de momento en el Betis. Yo ya llevo más años en el Betis que sin haber estado en el Betis en mi vida. Claro, es que llevas 12. Desde los 11 años, ¿no? 12 años llevo ya. Pero escucha, no has dicho de dónde es, eso es muy importante para un andaluz, ¿y de dónde eres? ¿De dónde eres? De Mairena de las Jarafes. De Mairena de las Jarafes. ¿De qué? Es que yo siempre recuerdo, porque la banda, Mairena, vale, la banda de Carlsus, claro, yo me acuerdo de niña, de ver, y yo llegaba, yo miraba, los andaluzes están realmente teniendo todos ahora mismo. Todo, todo, el canel de la banda, que iba al cine más barato. Ahí está Marta, diciéndome, porque también es andaluza, desde Almería, y yo recuerdo, de... No sé qué estáis hablando. Si quieres venir, si quieres venir, está en la banda, si quieres venir a la banda, no sé qué, y siempre decían, terminaban diciendo, Mairena de las Jarafes, Sevilla. Entonces yo cuando he visto... Vale, pero ¿qué es la banda? La banda es de Canarsu, en Canarsu, pues la banda era el programa mítico, que cuando la banda te venía a visitar colegio... Era de niños, en la cuapá, mi hermana fue a ir a un reloj, que luego me lo ponía yo y me flipaba, que tenía ahí... El Felipe, el Felipe, Se ha puesto topetado, se ha puesto tocho en el croce. Se ha puesto topetado, es tocho. Es que cuando lo vi, No, pero Felipe o Felipe. No, Felipe, Felipe, y además Felipón, ahora mismo... Felipe, que tú lo ves tú y se... Es que Felipe era un muchacho súper delgabucho, así, en plan, muy menudillo, y de repente se ha puesto en el croce. Con el croce. O sea, pero brutal, pero brutal. De este programa tenemos que sacar un clip, por favor, de Andaluz. Eso es. Es que genial, la gente no entiende lo de la banda. Es que yo lo de... No, pero Juanín Canal Sur es súper famoso. Yo no conozco la banda, pero conozco el Juan y Medio. Ay, tampoco. Una cosa igual, la banda era... Es el programa este de Juan y Medio y es de chistes. Bueno, Hay varios, el de Menuda Noche, el de los niños y el de los abuelitos. A mí el de la abuela. Ay, el de los abuelitos. Yo siempre lloraba con eso. Bueno, no, claro. Es que yo lo vi con mi abuela y hablábamos siempre, tía, porque ya una historia de verdad... Además son muy tristes. Sí, siempre. Pero aquí el salseo. Llevas toda tu carrera en el Betis, pero tienes carrete en el Betis. O sea, tú ahora mismo te preguntan, te ponen un contrato ahora mismo vitalicio en el Betis. No el que has firmado hasta 2025, más. Más. ¿Tú firmas? Uf, durísimas declaraciones. A ver, tendría unas cláusulas por ahí que metes en el contrato, pero sí que es verdad que para mí el Betis es que ya no es el club. O sea, es como yo me he criado antes de jugar en el Betis. Yo es que tengo mi carnet de abonado con mi amigo de toda la vida y yo no voy al Betis con las de mi equipo. Yo lo digo, yo me voy al Betis con lo que yo he hecho toda mi vida. ¿Dónde te sientas? En Gol Norte. En medio. Además, por ejemplo, el otro día ¿por qué he preguntado esto? La verdad es que he dicho pero ¿por qué lo quieres saber? Pero bueno, yo se lo voy a decir. Pero bueno, ha querido saber si se sentaba en Corsu a lo mejor, no sé. Yo he pensado. En el lateral. Sí, hombre, pues si alguna le diga el Benito Villamarín. Entonces sí que es verdad que el Betis para mí ha sido, es que es la vida, ha sido todo. Hay una frase de, no sé, no encuentro el móvil aquí. La tengo yo aquí la frase. Que María Pri, que me encantó de tu... Pero eso es la renovación, ¿no? Sí, que decía algo así como... Rosa Márquez es Betis. Es que lo tengo aquí. Rosa Márquez es Betis Féminas y Betis Féminas es Rosa Márquez. Vaya frase. Fuerte, ¿eh? Tatuadita, ¿eh? Es fuerte, para tatuársela. Ojo. O sea, que es larga, pero no, pero es que al final han pasado mucha gente, o sea, es que 12 años, yo lo pienso y digo, es que flipas 12 años. Es que flipas. 12 años, es que llegué... Es que imposible eso, es que con 22 años vas a, nos ha dicho un conocido tuyo que vas a llegar a los 150 partidos ya y tienes 22 años en primera, 150 partidos en primera. O sea, Joaquín se va a quedar a tu lado y vamos. Muchas veces lo pienso y digo, ¿qué haces mi vida aquí? Es que tú sabes lo que es. Qué bonito, tío. Es súper bonito. Es que, no, para mí, muchas veces a lo mejor me pueden, y yo no sé lo que me va a pasar porque esto al final, pero tú sabes lo que es que yo tenga en mi día a día, que yo tire la basura en mi casa y me siga encontrando con el vecino de enfrente y siga estando con mi hermano y mi madre comiendo y siga las mismas discusiones de todos los días de no has hecho a la cama, no sé qué. Claro, yo escucho a todas las de mi equipo y ellas lo han cambiado todo por hacer lo mismo que hago yo sin cambiar nada. Y en el club de tu vida, ¿eh? En el club de tu vida. Qué frase es esa, tío. Hola, se me ha puesto a la ley. Es que eso no se puede pagar, tía. Y yo es verdad que yo reconozco que muchas veces me dirán tienes que salir de ahí porque del Betis, porque aspira, que sí, pero es verdad que yo he pasado por malos momentos más personales que futbolísticos a lo mejor y a mí, pues, yo valoro muchas cosas fuera de lo futbolístico. No, pero eso que has dicho, yo he pensado, por ejemplo, nosotras, que al final, o sea, a mí, ahora me has teletransportado a mí y yo de la universidad. Y de ahora. De antes. De antes. Sí, pero de antes por estar en casa. Ah, vale. Eso era el sufrimiento de ahora. No, de antes. Y es que, o sea, al final nosotras nos hemos tenido que ir de nuestras ciudades, de Zamora, de Bailén para venir a Madrid a buscarte un futuro laboral, a un tal, y la gente que vive en Madrid ese paso no lo ha tenido que hacer. Y luego, lo que ella dice, o sea, a mí me parece clave y por lo que yo más sufro en mi vida es por el día a día. O sea, yo, el perderte el día a día de tu familia, para mí, es lo peor que podemos tener la gente que vive fuera. Yo, o sea, yo de hecho, tengo marcado varios, los peores momentos de mi vida han sido por vivir fuera. Ya estamos. Te estás viendo, el programa está haciendo eso, pero es verdad que al final tú lo ves de una manera que tú dices, es verdad que vosotras, yo creo que, no se crece o se madura antes, pues no se porque hay muchas maneras de madurar. No, pero es verdad, eso te hace más dura. Sí, te hace más dura porque es lo que toca, ¿no? Es verdad que hay varias maneras de madurar, pero sí que es verdad que yo hay cosas que sigo haciendo como el día a día y tú sabes lo que es yo decir, la Isma, como yo digo, mi madre la conoce todo el mundo en mi equipo, la Isma es la Isma y todo el mundo, la Isma va a traer filete empanado y la Isma va a traer filete empanado. ¡Qué rico, es joe! ¿Sabes? Es que al final... Oye, tú te vas a casa ahora. Ya, sí, es verdad. Y yo creo que por eso también se siente muy como en casa porque seguimos teniendo algunas jugadoras que están en casa. Pero por ejemplo, tú ahora acabas de decir que hay gente que te dice tienes que salir para tal... Tú sientes que lo que te dicen Sandra y Maika, te sientas en una grada y el de delante está diciendo esta no veas cómo juega, mira la 10 tal... ¿Tú sientes de verdad que tú podrías crecer o madurar más como futbolista o que estarías en otro lugar si salieras del club en el que llevas toda la vida o no? Yo creo que cada persona tiene su camino. Es verdad que por ejemplo la generación del 2000 nos ponemos a sacar jugadora del 2000 y no acabamos. Es increíble. O sea, para mí 2000, 2001, 99, 98, esa generación es una locura. Y es verdad que tú te comparas y tú dices aquí esta jugadora, esta, Te comparas, sí, sí, decirte que no es mentira. Y yo con la mitad que han ganado el Mundial es mi día a día. Olga Carmona me ha sido mi día a día toda la vida en la selección sevillana. Totalmente. ¿Sabes? Entonces sí que es verdad pero es que por lo que sea a mí me ha tocado otro camino que mentalmente lo he pasado mal y después me he tirado 18 meses lesionada que yo no sé si hubieran sido mejor o peor pero está en mi caso. Totalmente. El otro día nos contó la borde, Esther la borde que estuvo aquí con nosotras, una cosa que además fue al final y no nos dio tiempo a hablarla más pero ella se rompió con 15 años se rompió el cruzado y además se rompió el cruzado en un entreno con el primer equipo. Nos comentó la pretemporada con el primer equipo. Y nos contó una cosa súper interesante que le dije joder como que ella le daba a ver le daba las gracias quiero decir a que se había roto el cruzado porque dijo que si no se lo hubiese roto probablemente hoy sería una persona muy diferente que eso le ayudó a asimilar todo lo que le estaba pasando todo el tal o sea tú te lo rompiste en la 20-21 yo en la 20-21 ¿cómo te lo rompiste? ya no me acuerdo yo jugando contra el Barça fui a una presión de Patri y al frenar contra Patri o sea me acuerdo perfectamente que fui a presionar a Patri como central y Patri me amagó yo sabía que me iba a amagar porque iba y ahí pues cuando intento girar pero además que lo nota de loco pero para mí la lesión de la rodilla a mí una persona que para mí ha sido como un mentor de los últimos años Jesús Botello me dijo en ese momento dos días después o sea yo me operé a los 10 días pues dos días después que llegué con las muletas al campo me dice Rosa menos mal que te has roto el cruzado y hago así y digo ¿cómo? me dice eso hombre claro ¿me vas tío? ¿de qué vas? porque el camino que estaba cogiendo no era el más indicado me dijo ostras sí 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 o sea yo he tenido personas en mi vida que gracias a Dios me han ayudado mucho y que hay veces que hay que dar toques y a ver dentro de lo que yo soy que tampoco soy una alianza ni estaba perdiéndome pero claro él vería que a lo mejor algunas actitudes porque el Betty estábamos en malas situaciones o cambio de entrenadores o situaciones un poco más complicadas pues vería que no que me estaba saliendo y yo hoy en día el cruzado lo que viene después de la espalda el brazo y el pie no estamos hablando del cruzado tal y como estoy hoy que la rodilla está perfecta yo me lo volvería a romper ese mismo día para pasar ese año sí 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 en serio yo aprendí pero a ver ¿qué aprendiste? porque te volverías a romper el cruzado tal y como me he recuperado después vuelvo a repetir me ha pasado ya esas cosas dejan de tener grasa claro evidentemente una vez sí pero tampoco nos pasemos ya es como yo decía Estelle Laborde Estelle Laborde también dijo algo parecido es que dijo lo mismo ¿qué te ha enseñado? mira yo tuve tuve la suerte de que un fisio y un redactador que fueron los que convivieron conmigo el cruzado fueron para mí hoy son del mismo son amigos míos y el día ves el día a día diferente o sea vas totalmente a contrarreloj del equipo o sea a contratiempo del equipo conoces a otras personas conoces al guardia de la ciudad deportiva conoces al limpiado de la ciudad deportiva conoces a los niños que pasan a otras horas conoces al lesionado del Betis B masculino que está igual o peor que tú conoces a otro tipo es como que el tiempo se para va muy rápido y tú vas lenta la gente pasa los partidos esto lo otro no sé qué y tú vas para tu ritmo a tu camino es como y te das cuenta que la vida sigue que tú te crees imprescindible y perdón y una mierda imprescindible aquí no es nadie entonces te das cuenta de muchas cosas que tú dices joe pero yo lo que más descubrí fueron personas que te acompañan en ese camino que es muy duro es muy feo pero yo recuerdo pasármelo muy bien pues yo te voy a leer un mensaje os juro por Dios que yo estoy flipando porque yo no había hablado nunca contigo y estoy absolutamente flipando pero me recuerda también al discurso un poco que da Alexia total que ella dice que hay una Alexia antes y una después y tú no has Alexia en su documental dice llora diciendo me da miedo que la Alexia que yo he sido no vuelva a existir porque ella recordemos se rompe el cruzado después de ganar su primer balón de oro antes de un oro copa luego gana el segundo pero claro está en su momento ¿tú sentiste miedo en algún momento? esto te hablo es lo personal lo futbolístico acojonas son dos vertientes totalmente diferentes porque lo personal te hace crecer lo más grande lo futbolístico dices tú yo no juego más o sea los primeros meses es no te ves ni capaz porque no eres no lo echas tanto de menos porque como no puedes ni andar bien no te ves corriendo pero una vez ya que vas entrando en esa dinámica corriendo tal yo hoy en día después de estas lesiones yo hoy en día no volver a ser y yo es que no voy a ser la misma es que yo lo sé no va a ser la misma ahora te tienes que adaptar a lo mejor ni mejor ni peor diferente yo te quiero leer porque justo estabas contando y es que yo bueno es reconfirmar lo que has dicho por parte de una una persona empleada del club que me ha dicho hoy hola Maica es verdad que podría contarte muchas cosas pero me quedo con la sonrisa diaria que traía todos los días cuando tuvo una lesión de rodilla ese optimismo fue increíble la verdad es que Rosa es la mejor es la misma niña de siempre su humildad y sencillez con todos los trabajadores del club es muy especial y con ganas de ayudar a todos yo siempre digo que es el espejo donde se tienen que mirar todas las canteranas uff flipas y tú por qué has hablado con una persona ¿quién es? con una empleada ha contactado con mogollón de gente de tu alrededor ¿quién es? Ana Petit increíble Petit la autillera la autillera la autillera la persona más bética del mundo sí más que tú más que yo le preguntaba que me contaran una cosa graciosa y cuando me ha soltado eso me ha dicho Andrea y digo hostia es que lo que alguien habla así de ti es que brutal tía es increíble es increíble pero tú sabes lo que me pasa a mí que yo el otro día por ejemplo en San Sebastián estrenamos la segunda equipación del Betis y yo ese día voy contenta y le digo yo voy a estrenar la segunda equipación del Betis y llevo 12 años digo que soy tonta pero esas cosas claro pero a mí me sigue yo sigo viendo en julio a ver cuál es la equipación de entrenador del Betis este año o sea yo es que lo sigo te lo juro yo lo sigo viendo y a mí es algo que eso el día a día por ejemplo hay un limpiador Manolo Manolo a mí me daba la vida yo me he pasado el 27 de diciembre allí y Manolo el rato y yo nos sentábamos y decíamos es que qué sevillana es pues aquí estamos era increíble era Manolo Palacio Son personas que tú dices me encanta y además que por ejemplo Betis lo da todo por nosotras todo ¿cuántos años tiene Betis? Betis tiene 29 o 30 habrá cumplido qué joven pensaba que era más mayor pensaba que era más mayor que nosotras yo quiero preguntarte porque lo de que futbolísticamente acojona o sea yo a mí me pasa que muchas veces cuando os veo jugar y sabes pues esta jugada se ha roto el cruzado tal no sé qué yo lo veo y me da un miedo cada vez que hacéis un giro o tal y digo es que o sea ¿cómo es ese proceso? El proceso yo por ejemplo yo empecé con un psicólogo psiquiatra post pandemia o sea no me había pasado nada del cruzado ni nada y ya estaba trabajando trabajando con él y es verdad que yo pienso que ayuda necesita porque al final hay muchas cosas que en tu cabeza cuando la sueltas suenan diferentes te ayudan a comprenderlas sobre todo eso y comprender que es un proceso ¿cuál es el proceso? pues cada una lleva el suyo a mí me da la vida tener un balón en los pies o sea a mí ahí cuando tú ya dices un balón en los pies se me olvida a mí yo cuando lo paso mal es el proceso anterior el prepartido si tengo alguna molestia si no la tengo yo ese momento y hace poco tuve una charla con Pride yo hoy en día lo sigo pasando mal antes de los partidos muy mal ¿pero en qué plan? ¿por la lesión? de que yo ha dado la casualidad que todas las lesiones que he tenido han sido en partidos porque me podría haber lesionado en entrenamiento perfectamente un pelotazo te lo llevan en entrenamiento en un partido han sido en partidos entonces a mí me genera una tensión hostia muy grande pero muy grande y yo eso es algo que llevo conmigo yo tengo compañeras apoyo como yo digo Nana la capitana para mí Nana va a ir bien ¿verdad? yo siempre digo va a ir bien ¿verdad? chica tú tranquila es que eres buenísima yo soy de eso que a lo mejor sí, sí o sea es como ay que adorable y es verdad que luego de verdad cuando tú estás jugando tú no vas a un cruce vas con todo o sea tú no te acuerdas de los riesgos que no puedes correr ahora ¿verdad? ahora mejor ahora mejor yo todavía me cuesta hombre claro pero escúchame o sea perdón que vuelva a lo de antes pero tú lo pasas mal porque visualizas porque al final me han pasado en situaciones que no he controlado me han pasado en circunstancias que un pisotón te pueden pisar un pelotazo te lo puedes llevar un mal giro que el mío no fue ni mal giro si es que el mío fue una frenada que he podido hacer y he vuelto a hacer porque ese día primer día de la menstruación a lo mejor había dormido mal ese día había que está para ti entonces como son cosas que no controlas a mí siempre me han puesto muy nerviosa todo lo que no controlo pues ahora más todavía lo voy a repetir lo estoy trabajando y por ejemplo este año Nana sobre todo Karol Karol la ha pasado Karol 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 ha tenido dos Karol tiene lo suyo a mí me hace gracia nosotros las dos nos hablamos madre mía entre las dos es que hay tanto tía hay mucho o sea da pena porque se podría hacer mucho más creo yo que van a ser inevitables sí porque hay veces al final un deportista está expuesto a eso pero claro tú te rompes y luego lo que hay que hablar es de eso pasa esa la pregunta es es verdad no no es que lo ha dicho antes ha dicho antes el cruzado tal pero luego ha dicho luego lo que vino después espalda ¿en serio es verdad que tú cuando te estás recuperando del cruzado a ti sí sí puedo contarlo perfectamente pero como pasó tal cual sí sí claro es que eso no se sabía yo quiero decir no no salió no salió no salió por o sea me jode mucho que sea una exclusiva ahora mismo quiero ser cómodo pero bueno sí además mucha gente en la selección me dicen tal y claro a mí por ejemplo me ha dejado algunos problemas de espalda eso pero qué pasó a ver a mí me pasó que yo estaba haciendo una sentadilla el séptimo mes de cruzado es más iba a salir a campo a empezar con el equipo el miércoles el miércoles pues ese lunes va a ser una sentadilla tal hago la sentadilla típico que tienes que enganchar o sea no la hago en peso libre la hago en la guiada que yo le llamo pues voy a enganchar creo que engancho no engancho y tal como engancho 80 kilos en la palda no tenía freno vale y tal como eso me hago un tronchete para abajo y claro yo noto como que me dan un hachazo en la espalda y ahí en ese momento ay dios me ponen bueno el redactador me levanta el peso en un segundo o sea en nada no pasa nada de tiempo pero claro por protocolo de porrazo en la espalda estuve creo que fueron 8 o 9 horas tumbadas porque no me pueden mover madre vaya a ser y claro lo primero que a mí me preguntan yo recuerdo estar en gimnasio me llevan en camilla te sientes las piernas te sientes los brazos claro son vértebras claro entonces tú en ese momento yo que algo sé dices tú espera espera bueno bueno me da algo ¿sabes? entonces a mí me llevan al hospital de urgencia claro salgo a una ambulancia llamo a mi padre yo llamo a mi madre llorando mamá me ha pasado esto yo tumbada así o sea es que no me podía mover porque no me dejaban me hacen algún que otro que otra prueba y salgo andando ese día del hospital menos mal ¿qué pasa? que el Betis esos fueron las de urgencia el Betis se encarga de hacerme resonancia y a los días a los dos días me llaman y me dice Rosa te tienes que pasar por una especialita en la espalda y ahí es cuando me cuentan que me fractura una vértebra madre mía y de 12 a L1 a la altura de L1 todo el complejo ligamentoso que hay entre medio se me ha desenganchado entonces me tiro cuatro meses con corsé es que yo también estoy flipando es más el único momento que no podía o sea que no podía tener el corsé era acostada entonces yo me levantaba me sentaba así me ponía mi corsé y vámonos y entonces me tiré cuatro meses haciendo cosas sin impacto entonces ahí por eso te digo yo que mi redactador también para mí fue como me dio la vida hombre es que si no ¿sabes? y yo estuve cuatro meses con corsé y claro era a ver la boda de Mapi y Vilas yo fui con mi corsé y la gente que dice digo pues claro yo he ido a la feria con corsé la copa del rey con corsé mira que tipín me quedé escúchame finita 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 pero con corsé con corsé y luego vino la de la Lama la de claro o sea perdón en el partido de la Lama claro date cuenta que un balonaje claro o sea mira me rompo el cruzado en septiembre eso es en septiembre en marzo me pasa lo de la espalda que claro ahí yo me tengo que duchar sentada entonces tú imagínate el cachondeo en el vestuario me busco una silla en el vestuario para duchar ¿en serio? ella está sentada una persona mayor la reina la reina me imagino la escena en las duchas grandes y yo sentada sentada en una claro si ya pajita si ya pajita y ya por eso sentadita lo mejor es como lo lleva o sea tú dices una señora mayor la reina o sea es lo negativo pero ella lo ve todo la reina del vestuario mi madre dirá ojo tu mal que lo has pasado pero ahora después de marzo nos pasa me pasa en octubre lo de la Lama lo de la Lama que fue eso fue balonazo eso fue voy a un contrabalón el radio ¿no? y en el contrabalón sale el balón disparado hacia arriba y como sale disparado hacia arriba me da de tal manera que cuando yo me doy cuenta yo flipo ¡ah! tengo el hueso aquí digo vale es increíble es la más dolorosa que he tenido pero y escucha ¿qué pasó? sí más que la espalda mucho o sea fue horrible tú sabes lo que es que te cogiesen a mí me cogieron dos o tres enfermeros Murcia allí y me pusieron el hueso en su sitio tirando como si o sea yo chillé como si no hubiese un mañana ¿y qué pasó con Sosa en ese partido? mira la mato que no se lo creía que no la creía que no que a ver eso hay una anécdota en ese partido que el enfermero lo puede decir antes del partido está de testigo te lo juro antes del partido me acerco al enfermero Abel no tengo buenas sensaciones me muera ahora mismo que si me muera ahora mismo lo pudiese llamar Abel Rosa la rodilla claro al final reciente que no la rodilla no es la rodilla yo hay algo que no y a Nana Nana no estoy bueno pasa la primera parte y me dicen el descanso ¿cómo vas? vamos 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 también bueno cruzado no habíamos ganado todavía Alhama un resino ascendido podían ser muchas cosas ¿no? y cuando me dan el pelotazo veo que el radio se me sale bueno y si tuviese la historia de ir al hospital o sea eso fue de Alhama la rodilla cuenta 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 bueno Abel me decía Rosa te puedes creer que hoy esto fue como después volviendo a Sevilla dice que yo él tiene unos protocolos miro ambulancia tal ese día no llegaba la ambulancia ese día no había ambulancia y él preguntó en el descanso o sea en el calentamiento preguntó en el descanso ¿me pasa? ¿y qué pasa? que no hay ambulancia entonces mira que lo he dicho tal no sé qué viene una ambulancia sin nada una ambulancia de transporte me querían llevar al centro de salud y a ver diciéndome que no que no que el brazo está afuera que hay que meterlo dentro al hospital vale pues hay una hora de camino claro a Murcia ¿no? claro mal y yo no tenía nada puesto no me habían puesto medicación no me había encima una hora moviendo su brazo Alhama no tiene un hospital más cercano que el de Murcia Alhama es enano no no pero digo cercano digo no no si Murcia está como a 40 a 45 minutos sí 40 a 45 minutos a mí se me hizo eterno ay Dios eterno y qué entidad que fue lo que pasó con Sosa que Sosa no creía que fuera grave me ha dicho antes de cuente nada me ha dicho dile que la quiero mucho ayer jugando Ángela perdona que te he dado sí chica no pasa nada que tú ves el vídeo y tal como me dan el pelotazo Ángela iba corriendo en la otra dirección y se ve el vídeo como no para de correr digo Ángela y yo acercándome a la gente la nana la nana por ahí también la otra por ahí y yo que nadie me echa cuenta todos los dos equipos se piraban y yo decía y porque el enfermero me decía salte salte porque y yo así o sea parecía además era la época casi Halloween y ya por el sombrero de ir a la mano de la rosita y claro es más ya los días siguientes yo me acercaba a los entramientos todo el mundo y ahora yo tal como vi el vídeo o sea ella empezó a correr me pasó hacia esa dirección y ella no paró de correr de ir un poco más y se va si se puede ir pero es que le dijo a mi compañera ve a ver lo que le pasa ve a ver lo que le pasa y aquí le tengo que dar yo no sé si lo verá o no Zaira Flores de Leibar hoy en día ese día se portó porque nadie o sea literalmente nadie se acercaba a mí y yo noté una manita aquí venga Rosita tranquila y dije ¿quién es esta? o sea no sé quién era y hoy en día yo se lo digo siempre cada vez que la veo ya oye un millón de gracias o sea porque me dio la mano dice que yo empecé a decir ¿dónde está mi madre? te digo que mi madre también que va a ser conmigo ¿no? delirando ¿sabes? entonces era como ahí y si las de mi equipo ni se acercaron y luego el metatarsiano y después una pata del Sporting en el tercer meta del pie madre mía es que y además tuve las radiografías y son radiografías que te ponen teoría o sea el del pie se ve como perfectamente ¿no? perfectamente yo me rompí el dedo chico 22 años el pequeño el pequeño con una mesa sonó el teléfono fui corriendo descalza después de levantarme y me rompí el dedo chico y te lo rompí no el típico el que te da agua eso duele y me fui a trabajar eso duele bastante pero es que si yo me fui a trabajar que yo estaba en el AS y llegué a las y te va en chancla además tiene fotos los del AS los cabrones y yo les dejé decirle a mis compañeros me duro el dedo chico y todo el dedo chico el dedo chico y de repente miramos el dedo chico no era chico era gordo morado morado hinchado yo lo miré así en sandalia aquí iba yo dije que mala pinta tenía una boda me puse unos zancos yo que sé pero a mí lo del pie me pasa el primer partido que juego después del brazo no no es increíble es que es increíble y me vean ese pisotón y vuelvo a estar a la de Ángela y le digo Ángela algo no va bien dice chica que te pasa digo el pisotón la patata vale salte y ya me empiezan a decir te estás obsesionando claro es que ay pobre los miedos tal no sé qué el médico me llega a decir Rosa vete a casa tranquila y el miércoles para que tú te quedes tranquila te hago una radiografía eso es un domingo y le digo al enfermero que tengo a ver yo me la hago hoy porque sé lo que tengo y cuando sale la radiografía yo la estaba viendo en el momento y me dice a ver a ver digo que no no lo camufle digo que no estoy viendo que te ha roto esto y me dice pruebas de hueso y tal en el beti y ningún problema ningún tipo de densidad nada nada madre mía y bueno ha dicho también antes yo que de esto entiendo o sea que quieres estudiar medicina o algo fisio de fisio yo tengo el primer año ah sí o sea que estás estudiando fisio estoy pero si Pri escucha esto me castigará pero este año no he podido matricularme por unas cosas o otras pero sí yo quiero ser fisio y por qué te va a castigar ah porque es que tienes que estudiar digo sí 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 estoy estudiando pero es que me dicen los horarios de los entrenamientos y tal tres semanas antes que guardo la plaza matricular cuando ellos quieran es un poco también madre Pri ¿no? antes conmigo sí conmigo con nana es que no es que tú con María o sea que es María Pri para ti es que tú llegaste al Betis con 11 años y yo la veo allí claro y la gente ah qué confianza digo o sea no es que sea peor si es que yo le tengo más respeto que a mi madre o sea yo con Pri aparte de que le debo muchísimo me ha enseñado muchísimo y para mí que haya vuelto es de imagínate y yo sé que si puedo llegar a tener una mejor versión es con ella a día de hoy seguro que guay nos acaban de decir que nos quedan 15 minutos contigo y nos quedan un montón de temas o sea con todo esto que nos has contado de las lesiones con 22 años tú has debutado con la selección española absoluta nada más y nada menos también jugaste un partido contra Estados Unidos el que le ganamos eh has vuelto con Monse Tomé con la nueva seleccionadora y encima en una convocatoria ojo complicada ojo ¿cómo lo has vivido tú? difícil eh o sea sobre todo porque al final yo creo que estábamos como estábamos todos fuera no sabíamos bien yo no sabía bien lo que pasaba dentro porque ya habíamos visto lo que habíamos visto lo que habíamos escuchado pero realmente yo no había escuchado lo que había pasado dentro y es verdad que una vez que te metes la situación no fue fácil yo lo voy a repetir lo repetiré lo de Alexia Irene Paredes sobre todo es para quitarse el sombrero o sea las cosas claras eh súper conciso súper todo súper bien estructurado elaborado a mí me ha hecho aprender mucho en que hay situaciones que ojalá no se vuelvan a repetir serán otro tipo de situaciones porque seguirán pasando cosas y yo he aprendido mucho a cómo hay que llevar una situación que no es nada fácil una situación límite básicamente límite literalmente porque que como lo has esto que nos cuentas es súper interesante porque al final todos nos hemos dado cuenta del papel que han tenido ellas las vimos en aquella rueda de prensa en Suecia luego salir voluntariamente a hablar junto a otras futbolistas también en Sevilla y tal pero tú lo has vivido desde dentro o sea lo que han hecho a nivel capitanas de o sea para mí ya no a nivel capitanas que también porque es a nivel humano como personas ¿sabes? o sea creo que se han metido en temas que a lo mejor otras personas más egoístas o más de otro tema pues a lo mejor nos lucharían tanto por el simple hecho de que a lo mejor no son cosas incluso que le toquen a ellas personalmente son personas que Irene Paredes tiene su vida a Alecia lo ha ganado absolutamente todo y siguen luchando por por mí que tengo 22 años que no tienen por qué y lo siguen haciendo ahí estamos o sea yo creo que a mí me ha sorprendido mucho porque al final no todo el mundo sabe los futbolistas que son las profesionales que son pero como personas y humanas pues a mí me han dado mucha una buena lección la verdad ellas dos en concreto y otras también que han que han estado ahí que sobre todo han estado mucho tiempo sin dormir con muchas conversaciones que yo a mí se me quedaría grande yo no sabía qué decir pero que a día de hoy pues sí tendría más ideas que antes y eso en el vestuario a nivel relación o sea porque era una situación muy complicada al final muchas futbolistas fueron a una convocatoria en la que no querían estar eso como afecta ante dos partidos tan importantes que luego se ha visto el nivel que tenéis de fútbol lo de Suecia es una locura el partido de Suecia es brutal cómo se afrontan dos partidos tan importantes con una situación así cómo era el vestuario qué vestuario te encuentras cuando llegas yo creo que una de las cosas más importantes que yo he notado en esta concentración ha sido que el vestuario ha sido un grupo no estaba dividido en ningún momento en ningún momento todo tipo de decisiones quitando Atenea también que se había manifestado en ese momento todo tipo de decisiones que se ofrecen a tomar se iban a tomar en grupo nadie iba a dejar a nadie atrás ni iba a dejar señalada a nadie incluso yo cuando me manifesté fue un poco por la sub-23 claro yo creía que iba a estar la sub-23 y tal y que ese partido de Suecia se iba a jugar sí o sí o sea eso no se iba a suspender si no iban ellas o nosotras íbamos a ir las pequeñas o entonces era como hay que dar la cara se han prometido cosas que se están cumpliendo y a partir de ahí yo creo que tenemos algo que es lo que las hace nos ha hecho campeonas del mundo que es ese talento innato ese fútbol que es que lo que tiene es fútbol y tú llegabas el martes estás cansada y tú dices yo no puedo jugar contra Suecia el miércoles el jueves ya viajas a Suecia y tú ya dices uy me apetece creo que no pasa nada y el viernes vas con todo por delante es que lo del viernes o sea yo creo lo hablaba en zona amistad de más mariona y tal yo creo que quitando lógicamente la final del mundial pero que es una de las historias más importantes en la historia por orgullo o sea por orgullo la gente que estaba esperando a que les metan y nosotras dentro que éramos conscientes de que decíamos oye que puede pasar lo contrario que nos pueden meter tres pero que hay que ir con la cabeza bien alta y hay que hay que hacer nuestro trabajo porque al final es nuestro trabajo mi padre no deja de hacer su trabajo por por qué por qué porque puede jugarse su puesto de trabajo ¿no? pues nosotros hacemos el metro y sabíamos que podía salir bien o no creo que el grupo fue muy unido y en ese entonces pues es que nada más que fue verlo o sea es una pasada y como viste a Monse porque has vivido los dos primeros partidos de Monse la nueva seleccionadora también muy complicado para ella por todo lo que ya sabemos ¿cómo la has visto? ¿cómo la percibes tú como futura? yo creo que aquí cada una yo siempre tengo una teoría en todo que es cada una vive su realidad aquí pasa algo yo lo puedo contar de una manera hay que de otra Sandra de otra y ella tendrá su realidad que tendrá más razón o no en algunas cosas pues como yo entonces sí que es verdad que hay que partir la base que para ella tampoco ha sido fácil a ella le dicen que están todas las jugadoras disponibles pues ella hace su convocatoria como que debería de haberse informado mejor haber hablado antes o no pues también yo creo que es un tema interno que ya han tenido que hablar las personas involucradas en ello yo con Monse sí he tenido buena relación y que principalmente creo que no ha sido una situación fácil y que ella también se ha quitado un buen peso de encima creo yo sí desde luego que una de las cosas más reforzadas de esas dos victorias oye momentos incalculables no no es que tengo tantas cosas que no o sea es que tengo que estar trabajando contigo tres horas me está recordando esto como cuando el invitado venga mientras le enseñamos momentos incalculables vamos haciéndole más preguntas bueno venga vamos preparando momentos incalculables de Ibiza en la que va a elegir su foto favorita venga vamos rápido hay esas fotos hay muchas fotos venga momentos incalculables cortirilla cortirilla ay espera ay yo fue el primer día que me puse una camiseta del beti que no fuese mía en serio claro que no fuese mía que me la dio el club yo tenía mis equipaciones que no fuese mía en plan de que me la pido por reyes sabes lo típico mi padre ya si os enseño la foto del antes y del después está muy calmo ahí tenía pero ¿qué dices? ¿en serio? porque no os hago una foto tenía melenaza pues mi padre está calvísimo no flipa tampoco hacía falta este ataque tan gratuito no es que es mi calvete hace nada fue el día de los calvos hace dos años está más guapo ahora está más guapo o sea que ya te pareja a tu madre un montón si tengo ahí bollo ahí está espera como no voy a yo siempre lo digo como no voy a salir bética que es que mi padre ya ahí me estaba cafeando ahí te lo había puesto todo el padre claro es esta lo que pasa que está hecha zoom si mi padre es el más el más cafreable y es el más bético de todas mis familias sin ninguna duda y claro mírame la cara yo creo que ya ahí ya tenía yo y los coloretes yo tenía ahí la ilusión bética disparada y ya desde siempre el Betty el Betty y sobre todo con mi padre porque es la relación que tengo con mi padre discuto con él mucho pero es de los que hace de entrenador pero ya hemos tenido discusión es que fue mi entrenador de pequeña claro de pequeña fue mi entrenador entonces ya muchas veces él ya me pide permiso ¿te puedo dar un consejero? ¡qué mono! y yo ya le digo aprovecha dos minutos estoy receptiva claro aprovecha ahora no a ver Petit ella es sí sí ella es de las personas más ya sé quién es claro yo creo que es de las personas más importantes que hay ahí seguro porque al final los cuerpos técnicos van y vienen pero al final los justilleros yo creo que no se valora de verdad los tiempos que pasan con nosotros lo pesa que somos Petit que esto no me está bien que esto no me gusta que esto no sé qué yo soy de la que Petit se me han olvidado las botas ay Petit que se me ha olvidado olvidar las botas sí Petit que se me ha olvidado no sé qué allí Petit tú podrías Petit tú podrías y encima vive en Triana que es donde vive mi abuela y claro en la zona de Triana abajo me encuentro con ella y con sus padres casi todos los viernes que vamos por allí como de la familia esa tiene un mensaje bonito en Instagram tenía escrito un mensaje súper bonito algo así como que las personas que te sacan la sonrisa en los momentos más complicados al final Paulita y Nana llevan conmigo desde toda 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 la vida desde que entré en el Betis Laurina era una persona muy importante para mí en el equipo y me ha dejado el corazón destrozado yo se lo he dicho digo ¿dónde vas tan lejos? pero me ayudaron mucho y ahí yo estaba con el cruzado todavía y Leire Peña yo creo que es una persona que de estas que tú dices ¿has jugado en el Betis? pues por desgracia no se recuerda mucho porque no tuvo minutos pero pregúntale a toda la compañera que haya estado en el equipo que sabe perfectamente que Leire es fundamental en el equipo como grupo o sea es increíble donde hay una fiesta con lo que une la fiesta lo que une la fiesta para mí ella es que tengo la misma cara es que tal cual es que es la misma es que como quiere que yo después que no me pidan el DNI es la misma por favor pero sigue pidiendo la discoteca y lo que me queda y lo que me queda sí pero yo creo que al final no sé yo siempre veo fotos de chicas y digo que bien me lo he pasado siempre total siempre tienes la sonrisa tía es increíble mira que esto a lo mejor estos años han sido más complicados pero aún así digo que bien me lo paso eso es súper guay tía porque es que siempre buscas como el lado positivo y aquí también sonriendo en todas en todas esta es el palmar siempre veraneado hoy el palmar que maravilla amo el palmar mis padres fueron desde hace 40 años para allá y era la playa virgen que se tardaba dos horas y media porque no había autopista y cuando yo era pequeña la torre típica y madre nos mandaba mamá tengo frío corre a la torre y te vuelve y nos veía porque no había gente y ahora y ahora está súper masificada el mejor amigo con el que voy al Betis tiene una casa allí o sea yo cada vez que voy y son tus primas mis primas entre ellas entre todas tus primas sí que mi madre son 11 hermanos hola y somos 25 primos hermanos hola madre mía pues cuando te cases pues imagínate acabo de colapsar madre mía 25 entonces esas son es más mis están ahora la del medio está en el camino de Santiago con mi madre ah sí que guay han llegado hoy mira maica lo ha hecho hace poquillo sí me encantó dicen que es chulísimo chulísimo yo te lo recomiendo a ti que eres mochilera claro yo que quiero hacerlo y cuando me dijeron octubre digo que hago me salto claro deje la carta de María de María una cosita oye Pri mira como te explico que al Madrid no voy que ella va a ir otro día ahora tienes que elegir una de estas ¿vale? para que se quede en nuestro mural precioso de momentos incalculables de visa con Andrea Medina Calva que siempre le decimos no importa a mí es que es lo más gracioso es que claro Medina es tía es lo más es que ahora también también tuvo un herberti contigo claro más que más que porque le dan por palabra y a Otermín pac era el pac y entonces le da por palabra y ella a la hora de la llamaba michelin 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 claro porque se puso un día un abrigo las cosas de ella aquí la trajimos a Fónica después de ganar la copa de la reina con una resaca venía a Fónica con un resacón tienes que elegir una una nada más fue complicado o sea que no podemos no podemos jugar ¿no? a ver bueno yo creo que que la de no o sea no sé si pues la pegas tienes que pegarla tú tienes que pegarla el inicio el inicio el inicio porque queríamos y al final no cuadramos y este es ya el actual pero tenemos otro por ahí y tienes que colocarlo donde quieras yo me voy aquí hay gente importante hombre tienes que quitarle el papel ve quitándole el papel mientras lo piensas por detrás no piense sin hacer nada venga vamos vamos a correr voy a aprovechar tiempo uy yo soy malísima para estas cosas que vamos a controlarlo vaya dita le estamos dando a Rosa porque le ha entrenado ha cogido un ave ha llegado directo al plató luego ahora se va el ojo tan claro que está de laia pero es que ahí va mira me voy a poner mi laia y mi Berta me pondrían medio al lado de la maski al lado de la maski a ver tan arriba no que no se te ve vale entonces pero tapa gente entonces no yo creo que entre laia y Berta y Lola aquí no 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 claro te quieres recortar como hizo Anita Marcos que se recortó sabe es que si no al lado de Nuria debajo de la borde al lado de Nuria abajo aquí aquí ahí se ve aquí lo veo más alta más alta es que no le quiero tapar la champion no pero ponte más a la izquierda a la izquierda ahí ahí perfecta un poco más recto Rosita vale más recto para acá o para acá no ahí 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 perfecto dale dale muy bien la voy a tapar a champion tío fírmanos no es verdad si vas a tapar a champion bueno no ha quedado ahí está perfecto debe estar boli es que vamos a tener un problema porque vamos a terminar tapando vamos a terminar tapando va a haber que cortarlas en plan busto si si es tal cual necesitamos un boli creo que estaban todos aquí que no que no encuentro en ese cajón bueno y ahora yo de pequeña si no voy yo yo también la tenía yo tenemos si no salgo yo en un momento por un boli hay un boli por ahí por favor yo tengo es que son rotuladores yo tengo yo tengo bueno a ver te explicamos rápido madre mía que velocidad bueno el diario en el que tienes que poner un mensaje a tuyo de 12 años de 12 años puedes leerlo ahí dentro si quieres así por inspirarte un poco ya tenemos tenemos madre mía que lanzamiento o sea pongo recepcionista paletista como era paletista menos mal que lo has entendido cariño es que que haría sin ti recepcionista recepcionista de receptora recepcionista ay Natalia pero no oye se ha quedado con mal cuerpo porque no estaba en la de Medina os digo una cosa os digo una cosa Rosa Márquez tiene que volver porque cuando queráis habríamos necesitado una hora más vamos a partir de programa en dos días viene ahora hacemos la primera parte del programa y otro día tienes que venir porque tenemos que jugar es que a mi con lo que me gusta a mi jugar a un montón de tonterías ya tío es que además si des es que tienes que volver estoy pensando formato para resolver este problema pero no voy a decir nada porque me van a matar en producción formato es para resolver este problema tú déjala que se tiene que ir a ver cuéntame producción decime si estoy loca o no pero si Rosita Márquez va hablando por teléfono y no resuelve alguna duda por teléfono mientras que va en el taxi se ha vuelto loca Rosita tú sí se ha vuelto loca tío que cómo se va ahí estábamos en el momento ¿de dónde ha salido esto? no sé ah yo ah mira cuando te has salido aquí la producción nos manda a la mierda producto yo creo que no me ha dicho nada no me está diciendo que no es que ha sido mira que tienes ideas buenas es que no puede ser es que no tenemos ideas pero nos hemos quedado con tantas preguntas me cago en no sé cómo resolver esto Marta si tú tienes alguna idea que resuelva esto pero nos hemos quedado con preguntas y con y con y con el juego nada le tenemos que decir a María Pri que se traiga otro día Pri no está estudiando fisioterapeuta si tiene más tiempo libre ahora que venga no se nos recuerde hombre me confirman por el pinganillo que vendrá otro día pues ya está confirmamos a mí también es que es una crack absoluta tío oye es verdad que lo del panel va a ser un problema no es que vamos a tener que recortarlas solo las cabezas o que se vayan tapando unas a otras es lo que hay pero estás feo tía ya luego pues que vuelvan las que no quieran ser tapadas que vuelvan oye y vamos a cerrar sentadas todas si venga oye estoy todo el rato oye yo voy a poner esto aquí vale madre mía llevo bolis te ha hecho ilusión lo vas a pegar en el vestuario seguro te debo creer que no pero yo lo voy a además que tenemos ciudad deportiva nueva y vestuario nueva ¿verdad? entonces lo tienes que pegar y nos tienes que pasar una inauguración una foto y la ponemos aquí también cuando inauguremos el vestuario lo primero que va a entrar va a ser esto pues nada que nos lo hemos pasado estupendo te lo has pasado bien nos lo he pasado genial ha merecido la pena la paliza de venir de Sevilla ahora volver a irte volando en cámara te voy a decir no sí la verdad que encantada de estar aquí y que cuando queráis nada y nosotras que muchísimas gracias sobre todo por tu sinceridad más absoluta y que hemos aprendido mucho de ti en este ratito o sea hemos aprendido divirtiéndonos que eso también o sea que es verdad que nos hemos reído un montón porque además contabas las cosas con una tranquilidad y una o sea no sé muy bien así que nada muchísimas gracias gracias a vos gracias y suerte para el Betis en lo que resta de temporada que le vaya bien en esta temporada que no ha empezado de la mejor manera pero que ojalá termine de la mejor manera sí esperemos que sí que cuando vuelva sea con tres victorias seguidas por favor eso ojalá nos despedimos ya nosotros sí gracias a todos por haber estado ahí hasta el próximo día adiós chao chao